Buenas tardes, distinguidos colegas, representantes permanentes y alternos. Tengo el honor de declarar abierta la presente sesión ordinaria del Consejo Permanente. En nombre de este consejo me permito felicitar al gobierno y pueblo de Surinam con la ocasión de la celebración de su fiesta nacional el pasado 25 de noviembre. Si están de acuerdo, pasaríamos al punto 1, la aprobación de la agenda. Pongo en consideración de este Consejo Permanente del Proyecto de Orden del Día para esta sesión que está contenido en el documento CP barra OD punto 2196 barra 18. Al respecto, y en vista de que una de las participantes programadas para el punto 5 de la agenda que se refiere a la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Transsexual debe salir pronto de la sala, les propongo que intercambiemos el orden en los puntos 3 y 5 de la agenda. Con ello, y después de la presentación del embajador Noah Lynch, representante permanente de Barbado, abordaremos la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Transsexual. Y obviamente para los demás puntos de la agenda, mantenemos lo contenido en este orden del día. ¿Estamos de acuerdo? A continuación, me permito ofrecerle una muy cordial y afectuosa bienvenida al Consejo Permanente de la OEA, al embajador Noel Anderson Lynch, representante permanente de Barbados. El embajador Noel Lynch presentó sus cartas credenciales ante el secretario general esta misma mañana. Nuestro nuevo colega cuenta con una licenciatura en marketing y administración de empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, así como una licenciatura en inglés y español de la misma universidad y es candidato a un doctorado de la Universidad de Bradford en Inglaterra. Durante su carrera profesional, el embajador Noel Lynch fue elegido senador de la Cámara Alta del Parlamento de Barbados y luego se desempeñó como ministro de Turismo y Transporte Internacional. El embajador Lynch se destaca por contar con una importante trayectoria en el sector privado de su país, habiendo ocupado la vicepresidencia del Barbados Hotel y Asociación Turística y Director Ejecutivo de la Asociación de Cricket de Barbados, entre otros. En su faceta académica, el embajador Lynch es profesor de la Universidad de West Indies Cave Hill Campus en negocios y en turismo. Estamos seguro, apreciado embajador, que nuestro consejo y la organización en su conjunto se enriquecerán con su experiencia y distinguida trayectoria. Embajador Lynch, you have the floor. Please. Thank you. Thank you very much, Mr. Chairman. Ambassador Carlos Ativan Arranjo, Chairman of the Permanent Council, Secretary General Luis Amargo Lemmes, Assistant Secretary General Néstor Mendes, Permanent Representatives, Alternate Representatives. I am very pleased to address you this afternoon, to address the Permanent Council for the first time in my capacity as Permanent Representative of Barbados to the Organization of American States. It is an honour for me to represent the Government of Barbados, which was elected in May of this year. I first bring you greetings from our Prime Minister, the Honourable Mia Amor Motley. She is Barbados' first female Prime Minister. I also bring you greetings from the Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, Senator Dr. the Honourable Jerome Walcott. Mr. Chairman, I wish on behalf of my government to renew Barbados' full commitment to the OAS as it marks its 70th anniversary. We further renew our commitment to the principles contained in the OAS Charter, the Inter-American Democratic Charter, and the Social Charter. We believe in a strong OAS, which works on behalf of the poor and marginalised in the Americas, seeking to ensure more rights for more people in our hemisphere. Mr. Chairman, it has always been our conviction that the wealth of Barbados is fully bound up in its people. And as such, we have sought to provide the necessary conditions that would spur the inclusive growth and development of our society. Over the course of our 52 years of independence, which we will celebrate in just a couple of days on November the 30th, Barbados has created a social policy framework which provides a high degree of social protection to those who are the most vulnerable and face the greatest risk of dislocation in our society. We have placed particular emphasis on our youth, on education at the primary, secondary and tertiary level, on primary health care, and programs designed to reintegrate marginalised groups into our society. Barbados, therefore, believes that the OAS correctly places emphasis in its programs and activities on the the eradication of poverty, reduction of inequality, and the promotion of social inclusion, access to education, and ensuring health care for all. Barbados fully supports and endorses these OAS goals aimed at the design and implementation of sound economic and social policies which seek to deepen economic development with equity. Mr. Chairman, Barbados is a small island developing state with unique and particular vulnerabilities directly related to our small open economy, our limited resource base, global environmental threats that increase the possibility of natural disasters, as well as the reality of being affected by external economic shocks. As a result, Barbados, like other small states, continue to be severely tested in its ability to safeguard the important gains that were made over many decades to ensure the well-being and prosperity of our people. We now also face the severe threat by the risking practices and the loss of correspondent banking arrangements, which have the potential to undermine our economic progress, our social development and our political stability. These realities also present the dire prospect of excluding small economies like ours from the international financial system and trading regimes, which put at risk our very social and economic survival. Barbados will therefore continue to join with other CARICOM member states to bring attention to the damage that is resulting to our small economy from these practices. We will also seek ways within the OAS and through the strengthening of the integral development program to design activities that will increase our competitiveness, as well as to expand areas in which we can develop comparative advantages. Mr. Chairman, the OAS is currently evaluating the manner in which it operates and what its core functions should be. It is our contention that the body must also seek to be financially viable and address the persistent budget shortfalls. The four pillars of the OAS remain very relevant to us today. First, the preservation, strengthening, protection and expansion of democracy, and particularly on the basis of the mandates contained in the Charter of the OAS and the Inter-American Democratic Charter. Second, the protection and promotion of human rights and the strengthening of the Inter-American Human Rights System. Third, the preservation of peace and security throughout the hemisphere and confronting threats from organized crimes in all its forms. Fourth, the integral development of all member states, particularly in the areas of education, education, environment, social protection, free trade, and competitiveness. These four pillars are mutually reinforcing and must be advanced and funded equally. It is also the view of the Government of Barbados that what is required is the prioritization of existing mandates to determine which should be met and which should be set aside to ensure that the OAS strengthens its role as a responsive, dynamic organization which can impact the affairs of the hemisphere, particularly in the sphere of development. Indeed, the new Government of Barbados has itself embarked on a similar exercise to be better able to direct its finite resources to the areas of critical need as it undertakes a debt restructuring program aimed at putting the country back onto a sound and secure economic footing. Together with our CARICOM colleagues, Barbados supports the focus for the OAS with centres and policies aimed at bringing about accelerated economic growth and development in all member states. These policies, in our opinion, are best brokered through the strengthening of programs for human resource capacity building through higher education, training, research and scholarships, the strengthening of capacity to engage with the market, particularly in the production of services and the development of small and medium-sized business enterprises, increased engagement and advocacy with entities involved with development corporation and the facilitation of greater trade and investment flows among member states. In this regard, the Government of Barbados supports an enhanced role for the OAS national offices to serve as the critical linkage between the organization and the representatives of government, the private sector, the NGO community and academia. Mr. Chairman, the OAS must also remain the valuable instrument for political dialogue that has always been assisting member states to achieve the highest level of democracy and good governance. In this regard, we should recall that the Charter speaks to our rights to representative democracy and the rule of law within a system that is strengthened by full and responsible citizen participation. Such participation comes through values and principles which Barbados has a long tradition of upholding, namely the separation of powers and the independence of the branches of government, the holding of periodic free and fair elections based on secret balloting and universal suffrage, and the full participation of competing political parties and organizations. Political challenges and the responses adopted by governments lie at the heart of the Inter-American Development Democratic Charter. In addition, the Inter-American Democratic Charter declares that democracy and social and economic development are interdependent and are mutually reinforcing, and demonstrates that matters of poverty alleviation and integral development are also of deep and abiding concern. It is clear that the consolidation of democratic principles is linked to the ability of governments to promote and observe economic, social and cultural rights, and to respect all the rights of all of their citizens. Mr. Chairman, the historic adoption of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals lay the foundation for development over the next decade and more, and our countries must commit to take action to ensure the implementation. The agenda aims to establish a stronger connection between the social pillar and the economic and environmental pillars of sustainable development. We must also recall that at the 46th OAS General Assembly in June in the Dominican Republic, member states adopted the Declaration of Institutional Strengthening for Sustainable Development in the Americas. In that declaration, we committed to supporting the efforts of CIDs and of landlocked developing countries to mitigate the effects of disasters, climate change, and epidemics, which represent continuous challenges in attaining sustainable development. Bauerritus, therefore, wishes to engage member states within the framework of the Inter-American Program for Sustainable Development to promote programs aimed at strengthening our inter-American institutions and building national capacities. We therefore support the call for the OAS to strengthen the Inter-American Program for Sustainable Development. Mr. Chairman, the OAS's strategic vision and strategic plan, its mission and mandates align with the development interests of Barbados and by extension of foreign policy, which is based on diplomacy of peace, security, and development. Barbados further supports the process underway in which member states are engaged in seeking to strengthen the OAS in order to achieve greater effectiveness and transparency in its operations, enhance the organization's management, coordination, and linkage mechanisms, and promote a hemispheric agenda that readily responds to current challenges. Mr. Chairman, Barbados values greatly its membership in the OAS. We are fully committed to working with all member states and the organs of the Inter-American system to make the organization viable, relevant, and responsive to the needs of our countries. We believe that we should all commit to ensuring that the viable OAS remains the premier multilateral organ of the Western Hemisphere. In 1967, when Barbados joined the OAS, the President of the United States at the time, Lyndon Johnson, offered to pay Barbados's subscription to the body. Our Prime Minister in that time, the Honourable Errol Walton Barrow, now the right excellent national hero, reacted by stating, Thanks, but no thanks. Where I come from, if you can't pay the Jews, you don't join the club. From that very first day, we have accepted the obligation and responsibility that our membership brings in the OAS. I conclude by citing remarks delivered by our foreign minister last month at an event held by the OAS National Office in Bridgetown to mark the celebrations on the 70th anniversary of its body. Minister Walker said then, and I quote, it is from its membership with the OAS that the OAS received its strength as well as its shortcomings. Member states share in its successes as well as in its challenges. At this defining juncture and history of this organization, Barbados is committed to building a strong, effective OAS, recognizing the need for creative and decisive solutions. End of quote. Mr. Chairman, I thank you. Thank you very much, Mr. Ambassador, distinguished representative from Barbados. Thank you very much. Y ofrezco la palabra a los coordinadores regionales. La señora embajadora de Paraguay tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Embajador Lynch, en representación del Grupo Aladi, le damos la más cordial bienvenida al seno de la Organización de Estados Americanos. Estamos seguros de que su experiencia será de gran utilidad para abordar los temas en este consejo basados en nuestros cuatro pilares. Quiero destacar muy especialmente dos puntos de lo que acaba de expresar. El tema de la priorización de mandatos y la postura de su país con relación a las finanzas de nuestra organización. Esperamos trabajar con usted y cuente con todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguida representante de Paraguay, que intervino a nombre de los miembros del Grupo Aladi. Doy la palabra ahora a la señora embajadora de Guatemala, que intervindará a nombre del SICA, a países miembros del SICA. Gracias, señor presidente. En nombre de los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericano SICA, deseo dar la bienvenida al embajador Noel Lynch, representante permanente de Barbados. Nosotros ofrecemos continuar fortaleciendo los excelentes lazos de cooperación que existen entre los subgrupos regionales SICA y CARICOM. Estamos seguros que su amplia experiencia en los altos cargos que ha desempeñado en la administración pública de su país en temas fundamentales, así como su también amplio conocimiento de la OEA y su visión de una organización fortalecida que promueva más derechos para más personas. Serán sin duda una voz importante en este foro político de las Américas, promoviendo una agenda hemisférica. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor embajador de Guatemala. La señora embajadora de Canadá tiene la palabra. Thank you very much, Mr. President, and good afternoon, colleagues. It's a great pleasure for me, on behalf of the Government of Canada, to offer a warm welcome to Ambassador Noel Lynch as permanent representative of Barbados and a new colleague around this table. As a fellow member of the Commonwealth, Canada and Barbados have always enjoyed a close and warm relationship based on shared values and principles, and a number of the things that you mentioned specifically just now in your comments, sir. A belief in people, the importance of inclusive growth, a commitment to the achievement of the SDGs, and most importantly, protection for the most vulnerable among us. Surely these are the values upon which this organization needs to be based. It also warmed my heart a great deal to hear the amount of time that you spent emphasizing the importance of a strong and effective OAS. The strategic plan, the strength of the Secretariat, the need for effective management, have all been themes that Canada has worked diligently to advance, and I'm extremely pleased to welcome a fellow fighter on the side of righteousness and strength for the OAS. As partners here at the OAS, we will have many opportunities to collaborate on issues that are at the heart of this institution, including prosperity and stability for the Americas. And we will also work to ensure that the initiatives that we pursue reflect the needs and interests of all and are enriched by the diverse perspectives that we all represent. You're very welcome here, Mr. Ambassador, and I very much look forward to working with you. Please count on the support of this delegation in your efforts to advance the objectives that we share. Thank you very much, Ambassador from Canada. The Ambassador from Trinidad Torrigo has the floor. He will be speaking on behalf of the CARICOM nations. Thank you very much, Chair. Chair, it is indeed a special honour to be able to join with the other regional coordinators who have expressed a warm welcome to another distinguished Caribbean man. In joining this Permanent Council, the Caribbean community as a region notes with particular pleasure the vast range of experience that Ambassador Lynch has had prior to coming here throughout the region and on issues of particular significance to our regional interests. Having come as well, literally on the eve of the celebration of his nation's independence anniversary, I must pause to take time to extend on behalf of the Caribbean Community Regional Grouping. Congratulations on your independence anniversary. Ambassador Lynch, your presentation this afternoon has made it clear that this Council will be strengthened by your participation. Your very clear focus on the issues of priority concern at both the political and institutional levels indicate that we can look forward to continued valuable contributions as we proceed with the business of the people of this hemisphere. Once again, on behalf of the Caribbean Community Regional Grouping, we extend to you a warm welcome, best wishes, and welcome distinguished Caribbean man. Thank you. Thank you very much distinguished Ambassador from Trinidad and Tobago. Ambassador Noel Lynch, we wish you well in the exercise of your new duties as Permanent Representative of Barbados to the OAS, and we reiterate to you our determination to collaborate with you. Thank you so much for the information, please. Thank you very much. Pasamos, entonces, al siguiente punto en orden del día, que es la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Transsexual. Este tema se incluyó en el programa solicitud de los miembros del Grupo Núcleo LGBTI de la OEA, que comprenden las delegaciones de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Estados Unidos y Uruguay, tal como se puede apreciar en el documento cp.in.8128.18. Hoy precisamente conmemoramos el Día Internacional de la Memoria Transsexual como una oportunidad para honrar a quienes han sido asesinados como resultado de la intolerancia y la transfobia. Este es el espacio para llamar la atención sobre la continua violencia contra la comunidad transsexual. En tal sentido, y a solicitud del Grupo Núcleo LGBTI de la OEF, la señora Estela Biedermann nos acompaña hoy aquí para compartir sus experiencias como persona transgénero. La señora Estela Biedermann trabaja en Booth Allen Hamilton Incorporated como científica matemática. Es una matemática y teórica computacional cuya investigación se enfoca en el uso de la inteligencia artificial y la ciencia de datos para comprender la toma de decisiones y el comportamiento estratégico. También es una líder en su compañía donde aboga por las minorías de género y sexuales y asesora sobre las políticas de la compañía con respecto a las personas transgénero. Mi complace, en consecuencia, dar la bienvenida a la señora Estela Rose Biedermann, quien ofrecerá su testimonio al Consejo Permanente. Tiene usted la palabra. Good morning. Good morning. Buenos días. Thank you for the introduction and thank you to the OAS and the LGBT Corps Group for giving me the honor of coming to speak here today. It is a great honor and privilege to be here and it is a great honor and privilege to come here to speak before you to share my life and my experiences in the hopes of bringing the plight of transgender and intersex people around the world home and real to you. Last week was International Transgender Remembrance Day. We don't have International Transgender Pride Day or International Transgender Day because the unfortunate reality for transgender people in the United States, the Americas and across the world is that we are commonly and regularly the victims of intense and extreme violence. The average transgender person born on this continent will die before they turn 35 years old, less than half the life expectancy in many of the countries in which they live. This is a great tragedy and it's a great tragedy that unfortunately makes the reality of the world in which I live but touches the lives of very few other people. Most people don't know any transgender people. They don't have transgender friends, transgender co-workers or transgender family and this makes it hard for them to understand or relate to our experiences. They see us through distorted lenses. They see us from the controversy when we compete in Miss Universe competitions or from misinformed and often bigoted caricatures in the media. They know us as controversial athletes. They know us as sex workers but very few people know us as people. Our lives, our struggles and our stories are too theoretical and abstract to be truly comprehended. We are far away and too hidden to feel real. One of the great limitations of humanity is our tribalism. The same urges that bring us to fiercely defend our family, our countrymen and our friends makes it hard to care and to relate to those who are very different from us. The philosopher Peter Singer wrote a book about this called The Expanding Circle in which he argued that people have a circle of concern that they use to demarcate the boundary between us and them, the community and the other, our friends and our foes. The great challenge for us who wish to improve the world is to expand people's circles, to make the lives and experiences of people we don't know matter to us just as much as that of our friends and our family. My name is Stella Rose Biderman and I'm not a sex worker, an athlete or a beauty pageant queen. I'm a mathematician, a computer scientist and a philosopher. I am a researcher who works here in D.C. to create new forms of artificial intelligence and the technologies that will improve the world in the future. In many ways I am very much like my cisgender colleagues. I enjoy watching baseball and I root for the Washington Nationals. I enjoy going to bars and clubs and malls. I enjoy making a gin and tonic and sitting down to read a book. But in many ways I am not like my colleagues. When I take the metro to the office I am regularly vigilant for people who might harm or attack me. This is no hypothetical fear. Last year four men followed me off the metro on my way to work, stalked me for several blocks and threatened to murder me as I escaped into the safety of my building. A few months ago while I was walking down the street I was accosted by an elderly woman who proceeded to throw rocks at me, curse at me and explain in great detail how I was going to go to hell and how I would be tortured there. When I first came out as transgender in college, the harassment and rape threats from people I had never met in my life made me too afraid to ride the metro alone or oftentimes leave my campus. My name is Stella Rose Biderman and on my 22nd birthday, the bartender at the bar that me and my friends were at told me he would castrate me if I went to the women's restroom again. When we were fleeing the bar I couldn't help but think of the man who had said the exact same thing to me that morning when he saw me using a men's restroom at a coffee shop. It is certainly not the case that every person in the world is interested in harming us. But enough people are that merely existing in public is tinged with fear. Much of the discourse around transgender people focuses on how hard it is for society to accommodate us and ignores the fact that really all we are asking is the ability to live our lives without fear, to hold a job without fear of discrimination, to go to the restroom in public without fear of being attacked, to walk down the street without fear of being murdered. And it boggles my imagination that that is something that we have to ask for and that we have to come and have these meetings and resolutions asking people to not harm us. My name is Stella Rose Biederman and by and large I am just like your niece if your niece had to frequently lie about who she was in professional settings and could fear be losing her job and her home on account of her gender. My name is Stella Rose Biederman and I am just like your wife if she was routinely denied medical care, my name is Stella Rose Biederman and I am really just like your daughter if she had a life expectancy of 35 years. Fortunately, the tide of history is beginning to change. Governments around the world are waking up to the widespread discrimination and abuse of transgender people in their countries and around the world. It is an uphill battle and there are people who ardently oppose legislation protecting our basic human rights. I hope that when you, the OAS and each of your countries has an important role to play in deciding what humans are willing to put up with and what rights we really are going to guarantee for everyone. I hope that when you hear this debate next, you think of your niece and your wife and your daughter and I hope you think of me. My name is Stella Rose Biederman and I am here because I mostly just want to be able to live my life in peace. Please help me bring that about. Thank you, Mr. Biederman for your statement. Thank you, Mr. President. BTI, BTI o EA, del cual la Argentina forma parte, por permitir a esta delegación presentar en su nombre una pequeña muestra del interés e involucramiento de la sociedad argentina, en este caso reflejado en un miembro de la Iglesia Católica, en la protección, la lucha contra los prejuicios, la discriminación y, en definitiva, la inclusión de las personas trans. La Argentina es pionera en el desarrollo normativo y de políticas públicas de reconocimiento, promoción, protección de los derechos humanos de la población LGTBTIQ, dentro de las cuales quisiera mencionar y resaltar la ley de identidad de género. Así también, en materia de políticas públicas, no quisiera dejar de mencionar la iniciativa del gobierno argentino de crear un registro transfemicidios, femicidios trans y transvesticidios, las políticas en el ámbito de salud y de trabajo, y la elaboración reciente de un archivo de la memoria y diversidad transgénero, entre otras. Si bien es mucho lo que se ha avanzado en mi país, aún restan importantes desafíos para erradicar toda la discriminación y la violencia sufrida por la población LGTBTI y trans en particular. La responsabilidad primaria de revertir esta situación es del Estado, pero también involucra a la sociedad. El video que me honro en presentar en nombre del Core Group refuerza la idea de que las pequeñas acciones, si son justas y de una perspectiva y una visión humana, trascienden las fronteras y ejercen un efecto multiplicador. Esta monja, Carmelita, se ofreció gentil y desinteresadamente a compartir en esta sala, en solo cuatro minutos y medio, la tarea que realiza, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿En qué momento visibilizó a las personas trans y supo que tenía que hacer algo con y por ellas? ¿Qué las llevó a iniciar un archivo casero con sus muertes y asesinatos? ¿Qué otros trabajos viene desarrollando con ellas para que tomen conciencia de sus derechos y garantías? Y finalmente, ¿qué piensa que ha logrado con su archivo y qué desafíos aún enfrenta y logros desearía haber realizados? Los invito ahora a compartir este video elaborado por la hermana Mónica Astorga. Muchas gracias. Me llamo Mónica Astorga. Soy de las Carmelitas Descalza, en Argentina, en la provincia de Neuquén. Sí, hace doce años se acercó una trans pidiendo una ayuda laboral. El único trabajo que tiene en la trans es la prostitución. Y, bueno, pueden decir que le invité a que trajera a sus compañeras y les pregunte los sueños. Y una de ellas me dijo que lo que quería era una cama limpia para morir porque siempre anoche salía a la calle y no sabía si al día siguiente estaba con vida. Y desde allí empecé a ver qué era lo que se podía hacer con las personas trans. Todo surgió en el año pasado, en junio, cuando vi tantas muertes y comencé a notarlas y a publicar en mi muro los nombres y las fotos de ellas. Y las causas de las muertes. Desde allí empezaron a preguntarme y era la única que estaba llevando un registro de las muertes trans. Bueno, primero la que comencé a acompañar, escuchando sus historias. También las invito a rezar, entrar en un ámbito espiritual y después ver la manera que se las puede. Entonces, hay que crearles un trabajo a ellas. Entonces, motivarlas a que estudien, acompañarlas en eso porque son muy discriminadas. Entonces, sabemos todos que las personas trans las hemos ocultado durante años y las seguimos ocultando. Entonces, bueno, el ayudarlas a que puedan tener una vivienda, el estudio, el trabajo y la vivienda. Visibilizarlas. Visibilizar tantas muertes, tantos crímenes que entre todos lo hemos hecho porque las hemos sepultado en vida. Y si vemos en los medios, ninguna muerte trans aparece. Solamente aparecen las trans cuando hay problemas con droga, con constitución, con que ellas son las que causan eso. Pero no los crímenes que se cometen hacia ellas. Los logros son pocos que se fueron dando. Quizás las que tienen un trabajo ya estable. Doce viviendas que se están construyendo. Un lugar que, si Dios quiere, para diciembre se va a hacer para la recuperación de adicciones. Y, bueno, sueño que puedan comenzar a caminar por el mundo sin que sigan siendo discriminadas, maltratadas y que las terminemos matando. Muchas gracias, delegada argentina. La señora embajadora de Canadá tiene la palabra. Thank you very much, Mr. President. Stella Rose Bitterman, thank you very much for being here today. And thank you for your courage. Your presence here today helps this body to live and reflect the principles we purport to uphold. To value the human rights of all. To recognize and honor diversity. To uphold the basic dignity to which we are all entitled. And to honor our right to be who we are as people. Thank you for reminding us all of our shared humanity. Thank you for being here. Thank you very much, Ambassador of Canada. The next speakers, the delegate of the United States. Have the floor. Thank you, Mexico. Ay, perdón. El señor embajador de México tiene la palabra, discúlpame. Gracias, señor presidente. Le agradecemos a la presidencia la inclusión de este tema en la agenda del Consejo Permanente a solicitud por el Grupo de Estados que formamos parte del Grupo Núcleo LGTBI de esta organización. Como sabe, por cuestiones técnicas, el pasado 20 de noviembre, que es cuando en efecto se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans, no fue posible tratar este tema en la sesión correspondiente del Consejo Permanente. Le damos la bienvenida y agradecemos el testimonial de la señorita Estela Piderman y el video presentado por la Misión de Argentina en este contexto. En nuestra calidad de coordinadores del Grupo Núcleo LGBTI de la OEA, procede a leer la declaración acordada por todos los miembros. Los Estados miembros del Core Group LGTBI de la OEA, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos de América, México y Uruguay, nos sumamos a la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Transsexual, que desde 1999 se celebra anualmente el 20 de noviembre con el propósito de evocar la memoria de las personas trans que han perdido la vida por actos de violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las personas trans se han visto afectadas históricamente por la exclusión y la discriminación motivadas por su orientación sexual, identidad y expresión de género y continúan siendo sujetas a altos niveles de violencia, acoso y otros abusos. El Core Group LGBTI de la OEA reitera que los derechos humanos son universales e indivisibles. La dignidad inherente a todo ser humano y la igualdad entre las personas son principios básicos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El día de hoy resaltamos que las personas trans tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección en condiciones de igualdad de todos sus derechos y libertades fundamentales. Tal y como lo han señalado los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el reconocimiento de la identidad de género es de vital importancia para el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans quienes requieren protección en contra de la discriminación y la violencia. Los gobiernos y las sociedades debemos asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos de todas las personas sin distinción alguna. Nuestra región registra avances en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGBTI. No obstante, persisten importantes desafíos en materia de concientización y erradicación de la discriminación, el odio y los prejuicios en contra de las personas trans. Los estados miembros del co-group LGBTI de la OEA nos reunimos al llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otros organismos internacionales para que los estados adopten las medidas necesarias para poner fin a su discriminación, a la violencia y a la exclusión en contra de las personas trans y promover el disfrute de sus derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador de México. Y ofrezco la palabra al delegado de los Estados Unidos. Gracias. Thank you, Mr. Chair. First of all, I'd like to recognize the courage of Stella Rose Biederman telling the story. It's very powerful and disturbing for all of us to hear how a person just living their everyday life can be threatened and how difficult it can be. So that really brought the story home to all of us, I think. I'd also like to thank and recognize Mexico's current leadership of chairing the OES-LBGTI core group, and we appreciate this agenda item. The United States remains a participant in the core group, which is working to champion regional efforts to protect and defend human rights for LBGTI persons and create opportunities for sharing best practices. We look forward to assuming the chairmanship of this group in January. Mr. President, in commemorating Transgender Day of Remembrance at OAS, the U.S. joins the core group members honoring the memory of the many transgender individuals who have lost their lives to acts of violence. Transgender individuals and their advocates face attacks, arrests, and serious levels of discrimination in many parts of the world, including the things that we've heard talked about today. Often these attacks are perpetrated by government officials, which counter government's obligation to protect and respect human rights and fundamental freedom for all people, including LBGTI individuals. Mr. President, as Secretary Pompeo has said, human rights are universal and LBGTI persons are entitled the same respect, freedoms, and protections as everyone else. Thank you very much. Thank you to the distinguished representative of the United States. La distinguida representante del Ecuador tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, la Constitución del Ecuador reconoce el ejercicio pleno de los derechos garantizando que ninguna persona podrá ser discriminada por razones de etnia, lugar de nacimiento, a nivel de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, religión, ideología, filiación política, condición socioeconómica, orientación sexual, estado de salud, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Ecuador es uno de los países del mundo que garantiza desde el 2017 que las personas pueden ejercer su derecho al voto conforme a su identificación de género que se verificó en las elecciones de febrero del 2018. Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, denominado Todo una Vida, se establecen programas y proyectos que permiten fortalecer y construir una sociedad inclusiva, sin discriminación étnica, cultural, sexogenérica u otras formas conexas de intolerancia. En materia de protección de la violencia de derechos humanos de las personas LGTBI, el Código Penal tipifica la sanción de los delitos de odio, incluidos los que se comentan por motivos de orientación sexual. Asimismo, en materia judicial, en mayo del 2018, la Corte Constitucional del Ecuador dispuso que el registro civil inscriba a la menor Satya Amani Becknell Rotón como ecuatoriana tras un proceso judicial que duró siete años. Con esta decisión, que fue apreciada por la CIDH, las madres Nicola Retón y Helen Becknell, de nacionalidad inglesa, pudieron inscribir a su hija con dos apellidos garantizados, así sus derechos a la identidad y nacionalidad, así como el derecho a la igualdad, no discriminación y a la protección de su familia. Con los preceptos constitucionales, la normativa referida a otras políticas implementadas se evidencia que en Ecuador se construyen una nueva forma de convivencia ciudadana, en los que se respeta en todas sus dimensiones la dignidad de las personas y las colectividades. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido representante del Ecuador. En este caso, quisiera agradecer a las delegaciones que solicitaron la inclusión de este tema en el orden del día de hoy. De no haber otras solicitudes, sugiero que el Consejo Permanente tome nota de las presentaciones y comentarios realizados por las delegaciones. De no haber objeciones, así queda acordado. Pasamos al punto cuarto. Siguiendo la propuesta de esta presidencia de incluir temas de interés para la agenda de los estados del hemisferio, el siguiente punto en el orden del día se refiere a la prevención y sanción de los crímenes de lesa humanidad hacia una convención de las Naciones Unidas en atención a la solicitud formulada por mi país contenida en el documento CP barra INF punto 8197 barra 18. En esta sesión, escucharemos una presentación del velator especial sobre crímenes de lesa humanidad de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, profesor Sean D. Murphy. En 2016, la Asamblea General de la ONU eligió al profesor Murphy para un segundo mandato como miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas para el periodo 2017-2021, donde se desempeña como relator especial para los crímenes de lesa humanidad. El profesor Murphy actualmente es el presidente de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y desde 1998 es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington en esta ciudad. Pero no está aquí. Este es el único problema. El protocolo está salvado. ¡Qué barra! Gracias. 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 Gracias en la mano quién está listo este plazo. Los dos temas que vamos a tener que saltar. A ver, vamos a punto seis. Entonces, ¿estará en punto seis siquiera? Sí. Ya. A ver, por favor. El siguiente punto, el sexto, corresponde a la conmemoración del trigésimo aniversario del protocolo de San Salvador de acuerdo con la solicitud formulada por la Misión Permanente de Salvador contenida en el documento cp barra inf punto ochenta y uno quince barra dieciocho. De antemano, agradezco al representante permanente de Salvador, nuestro colega embajador Carlos Cálliz Castillo, por solicitar la inclusión de este tema en nuestra agenda. En primer lugar, recibiremos la presentación de los resultados del evento 30 años del protocolo de San Salvador conmemorando y aplicando derechos sociales en la región que se celebró en el Salvador el 14 de agosto pasado por parte del embajador representante permanente de ese país aquí. Apreciado embajador Cálliz, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias por haber incluido este tema en la agenda del día de este Consejo Permanente. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, fue aprobada el 17 de noviembre de 1988 en San Salvador, El Salvador, entró en vigor en 1999 y a la fecha está ratificado por 16 estados parte. Dada la relevancia del protocolo, la importancia de difundir la experiencia de los indicadores de progreso desarrollados, la necesidad de establecer un marco común para el desarrollo sostenible y potenciar la Agenda 2030, El Salvador fue sede del evento internacional denominado 30 años del protocolo de San Salvador, conmemorando y aplicando derechos sociales en la región. realizado el pasado 14 de agosto del 2018. El evento fue inaugurado por el presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, y el señor secretario general junto de la OEA, embajador Néstor Méndez, y convocó a estas dos partes, convocó a expertas y expertos del grupo de trabajo, organismos especializados en derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, entre otros sectores interesados en los derechos económicos, sociales y culturales. Los paneles de alto nivel analizaron cuánto ha permeado en la conciencia de la ciudadanía la responsabilidad de los estados frente a los derechos económicos, sociales y culturales, así como la relevancia de los indicadores de progreso para el monitoreo, no sólo del protocolo de San Salvador, sino de otros mecanismos de monitoreo del sistema interamericano, como los de la Convención de Belén de Pará y de personas con discapacidades. Se analizaron los avances realizados a la fecha en materia de políticas sociales, tanto en El Salvador como en la región, el estado de protección social vinculada a derechos, la vinculación entre el financiamiento y las capacidades estatales para garantizar el acceso a estos derechos, así como las experiencias exitosas de estados parte que incluyeron a El Salvador, México, Honduras, entre otros. Entre los principales resultados se reconoce que el lenguaje de los derechos humanos ha permeado en la región. Sin embargo, la universalidad, indivisibilidad e interdependencia entre todos los derechos deben ser profundizados tanto conceptualmente como en el diseño e implementación de políticas públicas. Se destacaron los avances significativos en la elaboración de los informes nacionales que han trascendido de meros reportes a procesos de diálogo interinstitucional y con la sociedad civil. En el marco del evento, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Ferrer McGregor, desarrolló una conferencia magistral relativa a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de DESCA, señalando que no basta contener la mejor norma si no se garantiza su efectividad aplicada adecuadamente a la realidad. Así como la trascendencia de la Corte para sentar jurisprudencia aplicable a personas o grupos en situación de vulnerabilidad que requieren protección especial por parte del Estado. Sobre este tema, entre los hallazgos derivados de los informes presentados a la fecha, los indicadores vinculados en materia de acceso a la justicia son los que menos avances presentan. El 15 de agosto se realizó el Foro Internacional Aportes de la Política Social al Cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, inaugurado por la Ministra de Salud y Coordinadora del Gabinete Social de El Salvador, doctora Violeta Mengíbar, en el cual las expertas y los expertos del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador sostuvieron un espacio de consulta denominado La Sociedad Civil ante el Desarrollo de los DESCA, en el cual intercambiaron información y avances en la medición de derechos humanos a través de indicadores y compartieron los principales avances en el cumplimiento de los DESCA en los países que ya presentaron sus informes. La jornada fue también el marco para la celebración del séptimo período de sesiones del Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, cuyos resultados serán presentados por su presidente, el doctor Andrés Escagliola. A solicitud del Gobierno de El Salvador, los expertos del Grupo de Trabajo desarrollaron dos talleres sobre los temas operacionalización de los indicadores del Protocolo de San Salvador desde una mirada transversal LGBTI y construcción de indicadores del Protocolo de San Salvador impartidos a representantes de instituciones nacionales encargadas de elaborar los informes nacionales. Como una conclusión, los talleres fueron grabados para ponerlos a disposición de los Estados miembros que lo requieran a través de la Secretaría Técnica, al igual que los paneles y sus principales resultados. Estimadas y estimados todos, señor presidente, Recientemente recibimos en este Consejo Permanente a la representante de Cepal quien nos alertó que si bien en América Latina y el Caribe ha habido una reducción relativa de la pobreza, permanecen poblaciones muy vulnerables y pueden generarse retrocesos en los logros alcanzados si no se consolidan o profundizan los cambios impulsados, particularmente en las áreas de salud, educación, trabajo, alimentación, entre otros. Al conmemorar el trigésimo aniversario, el Protocolo de San Salvador tiene hoy más vigencia que nunca, por lo que instamos a los Estados miembros a que se adhieran o ratifiquen según corresponda para su universalización. Nos congratulamos que por primera vez se asignaran recursos para este tema en el marco del fondo regular de la organización para el 2019. No obstante, hacemos un llamado a los Estados miembros a realizar contribuciones al fondo especial y a los Estados parte a albergar periodos de sesiones del grupo de trabajo como los realizados a la fecha en Argentina, Ecuador y El Salvador. Agradecemos a las expertas y a los expertos del grupo de trabajo que ya culminaron su mandato, en particular a la expresidenta Laura Pautazzi y damos la bienvenida a los nuevos expertos recientemente electos quienes bajo la dirección de su presidente Andrés Cagliola sabrán continuar y consolidar la experiencia y el trabajo realizado a la fecha en apoyo de los Estados parte. Para finalizar, queremos agradecer el apoyo de la OEA a través del Departamento de Inclusión Social en su carácter de Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo. Agradecemos a la CEPAL, a la Unión Europea, agradecemos la cooperación del Gran Ducado de Luxemburgo, a la AECID, al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y las agencias del Sistema de Naciones Unidas que colaboraron para que estas actividades fueran posibles. Gracias, presidente. Muchas gracias, embajador Caglias, por la información que nos ha suministrado sobre el acto conmemorativo realizado en San Salvador el pasado 14 de agosto. A continuación, escucharemos la presentación del señor Andrés Cagoria, quien es presidente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Señor presidente del Consejo Permanente, embajador Carlos Alberto Jativa, embajadores y embajadoras permanentes ante la OEA y representantes alternos, señor secretario general de la OEA, Luis Almagro, señor secretario general adjunto, embajador Néstor Méndez, funcionarios y funcionarias de la OEA. Comienzo mi presentación manifestando mi alegría de estar acá. Es la primera vez que el grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador rinde cuentas frente a este espacio sobre su trabajo. El sentido de esta breve presentación es, en primer lugar, plantear la importancia de este protocolo. En este continente, en esta región, el más desigual del mundo, este protocolo, que es el instrumento vinculante en relación a un conjunto de derechos como el de la seguridad social, la educación, la salud, la alimentación adecuada, el trabajo y los derechos sindicales, el medio ambiente sano y los beneficios de la cultura, creemos nosotros en estos 30 años del protocolo que tiene absoluta vigencia. En estos ocho años iniciales del grupo de trabajo del Protocolo de San Salvador, se han hecho algunas actividades que consideramos de gran valor para toda la región. En primer lugar, la construcción de matrices de indicadores de progreso. 714 indicadores contenidos en estas matrices que buscan evaluar el progreso en relación a estos derechos de una forma objetiva a partir de información aportada por cada uno de los estados parte del protocolo, generando una evidencia empírica que nos animamos a decir que no contábamos hasta este momento. También en estos ocho años hemos trabajado en asistencia técnica a los estados partes, básicamente a través de capacitaciones que se han realizado a distancia y también presencialmente en cada uno de los estados parte que así lo han solicitado y además la elaboración de un manual para asistir a aquellas personas que construyen en cada uno de los estados la información que luego está contenida en cada uno de los informes. En este tiempo se han presentado 11 informes del primer agrupamiento de derechos relativos a la educación, la salud, la seguridad social. Estos informes han sido finalizados y el grupo de trabajo ha entregado informes con recomendaciones para continuar avanzando y hay un informe en proceso. En relación al segundo agrupamiento que involucra el derecho al trabajo, los derechos sindicales, la alimentación, la cultura y el medio ambiente, se han finalizado cinco informes y cuatro están actualmente en proceso. El motivo central de esta intervención es comentarles los tres pilares del plan de trabajo que se inicia con esta nueva etapa del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador en su nueva integración, una integración plural en términos geográficos y consideramos que representativa de la diversidad de este continente y de esta región. Estos pilares de trabajo tienen que ver en primer lugar con consolidar el trabajo realizado en este primer tramo de ocho años entre 2010 y 2018. En segundo lugar, reforzar las capacidades del grupo de trabajo. En tercer lugar, proyectar el protocolo de San Salvador hacia el futuro. En relación al primero de los pilares, consolidar lo realizado, nos proponemos como una meta central culminar las dos primeras rondas de informes de los estados parte para ponernos en las mejores condiciones para iniciar la segunda ronda de informes. Será un informe que contendrá el conjunto de los derechos del protocolo de San Salvador y que nos permitirá analizar la progresividad en derechos. Estas primeras rondas van conformando una línea de base, como les decía, construida con evidencia empírica, con datos oficiales y públicos aportados por cada uno de los estados y en la segunda ronda, ya con informes consolidados con el conjunto de los derechos, podremos evaluar progresividad. También nos planteamos difundir de la manera más amplia posible la guía técnica de indicadores, que es una forma de asistir a aquellas personas que construyen en cada uno de los estados la información necesaria en base a los indicadores de progreso que hemos comentado. Yo quisiera aquí ratificar la innovación en el sentido de que el protocolo de San Salvador es el primer instrumento vinculante cuya información se construye en torno a indicadores objetivos y no a meros relatos sin evidencia empírica. En relación también a consolidar el trabajo realizado, estamos trabajando en una plataforma digital de forma de favorecer y facilitar la tarea de los estados en el aporte de información. Y finalmente un tercer punto en relación a consolidar lo realizado tiene que ver con la rendición de cuentas periódica del grupo de trabajo al conjunto del sistema interamericano de derechos humanos. La transparencia de nuestro trabajo, el poder dar cuenta de nuestro trabajo al conjunto del sistema es para nosotros un elemento fundamental. El segundo de los objetivos de esta nueva etapa de trabajo es reforzar este grupo de trabajo. Por primera vez la organización de estados americanos ha previsto un financiamiento básico para el funcionamiento de este grupo de trabajo que no contó con este financiamiento regular en sus primeros ocho años dependiendo de aportes voluntarios de los estados con lo cual creemos que estamos en las mejores condiciones para avanzar en el fortalecimiento de este grupo. En segundo lugar quisiera mencionar la articulación con la relatoría especial DESCA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos integrante de nuestro grupo de trabajo que creemos que va a cumplir un rol fundamental en el seguimiento de las recomendaciones que hemos formulado en cada uno de los informes de los estados parte. Potenciar el trabajo conjunto en el marco del sistema interamericano de derechos humanos junto con la Corte con la Comisión con el CEDIS y MESEGVI es para nosotros un instrumento fundamental de trabajo nos parece que también de esta manera estaremos respondiendo a la demanda y a la expectativa de los estados parte en relación a que esta sea una tarea realizada de la mejor manera que no suponga una sobrecarga para los estados sino un instrumento válido de monitoreo de derechos humanos. Por último promover nuevas contribuciones al fondo voluntario destinadas a proyectos e iniciativas concretas y visibles. Como les planteaba anteriormente ahora contamos con un financiamiento básico para la realización de los dos periodos de sesiones anuales establecidos en nuestro reglamento pero también es importante hacer un llamado a los estados a seguir contribuyendo al fondo voluntario para la realización de proyectos que nos permitan analizar la información recabada generar nuevos instrumentos para el monitoreo de los derechos en la región. Y finalmente proyectar el protocolo de San Salvador como les decía al principio creemos que este es un instrumento válido cada vez más vigente en estos 30 años y permítanme en este momento agradecer al estado de El Salvador por su invitación a conmemorar los 30 años del protocolo creemos que esa celebración es la celebración del camino recorrido hasta aquí pero también es una celebración de futuro la celebración de una región que monitorea el avance en derechos económicos sociales y culturales y que permite entonces avanzar en el cierre de las brechas de desigualdad que aún perviven en la región. En este sentido de proyección del protocolo simplemente cuatro elementos para ir concluyendo esta intervención en primer lugar nos proponemos desde esta nueva integración del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador repensar creativamente la comunicación para que el protocolo no sólo sea de conocimiento de los estados parte sino también de sus sociedades es importante involucrar a la ciudadanía en la protección promoción en el monitoreo del progreso en relación a los derechos económicos sociales y culturales nos importa también como grupo de trabajo visibilizar las brechas de desigualdad en el acceso a derechos de diferentes poblaciones vulneradas sabiendo que los promedios muchas veces encubren desigualdades al interior de los mismos en Uruguay se dice que los promedios en los promedios se ahogan las personas de talla baja y esto sucede así si nosotros no desagregamos esos promedios probablemente estaremos ignorando desigualdades al interior de nuestras sociedades que son absolutamente relevantes idear mecanismos sostenibles y efectivos de diálogo con la sociedad civil en el proceso de los informes esto es algo pendiente desde el origen de este grupo de trabajo y es un elemento que será un centro de discusión en los próximos años y por último permítanme ir concluyendo con la invitación a el conjunto de los estados parte a firmar y ratificar el protocolo de San Salvador nos parece que es un instrumento fundamental como decía en esta región tan desigual pero que tiene una vocación definida de avanzar en la promoción de los derechos económicos sociales y culturales finalmente quisiera compartir porque a veces esta tarea se ve como una tarea técnica despegada de lo más sencillo compartir esta frase que no es mía que es de Nelson Mandela que supongo que es un referente en derechos humanos para todas y para todos nosotros que creo que con una frase muy sencilla y muy sentida que en mi caso me ha acompañado a lo largo de toda mi historia de compromiso con los derechos humanos en general y derechos económicos sociales y culturales en particular esta frase que creo que sintetiza de la mejor manera lo que supone el acceso a derechos decía Nelson Mandela que haya paz para todos que haya trabajo pan agua y sal para todos este es nuestro compromiso con los derechos humanos nuestro compromiso con el protocolo de San Salvador y termino agradeciendo por este espacio que nos ha permitido traer aquí las tres ideas centrales de trabajo a futuro consolidar lo actuado reforzar el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador y proyectar el protocolo en toda la región muchísimas gracias muchas gracias por su presentación señor Scajolia ofrezco la palabra a las delegaciones que decían referirse a este tema el señor embajador del Uruguay tiene la palabra muchas gracias señor presidente nuestra misión quiere agradecer la presencia y la presentación del señor Andrés Scagliola presidente desde agosto de 2018 del grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales del protocolo de San Salvador queremos también agradecer a la presidencia anterior de este grupo de trabajo de la señora Laura Pautazzi de Argentina y agradecerle todo su trabajo el protocolo de San Salvador es un instrumento jurídico de carácter vinculante del sistema interamericano de derechos humanos para la defensa de los derechos económicos sociales culturales y medioambientales al día de la fecha 19 estados lo han firmado y 16 lo han ratificado entre los que se encuentra nuestro país Uruguay ha participado en diversas oportunidades en discusiones dentro de la OEA respecto a la necesidad de fortalecer los mecanismos de derechos humanos siendo este grupo uno de dichos mecanismos Uruguay reitera la importancia de fortalecerlo de modo que pueda cumplir plenamente con los mandatos y los objetivos que le fueron conferidos a tales efectos nuestro país lideró los esfuerzos que se dieron en la negociación del último presupuesto para asegurar que se le destinaran recursos del fondo regular al departamento de inclusión social que tiene el rol de secretaría técnica de este grupo de trabajo en ese sentido y por primera vez se logró destinar recursos del fondo regular si bien modestos muy importantes para el grupo de trabajo dado permitirán financiar las dos sesiones ordinarias previstas para el año 2019 Uruguay firme a su compromiso de fortalecer el mecanismo de monitoreo de derechos humanos presentó en agosto de 2018 la ampliación del contenido del informe de Uruguay sobre el segundo agrupamiento de derechos que incluyó información sobre derecho al trabajo y derechos sindicales información sobre derecho al medio ambiente sano y derechos culturales asimismo se incluyó un informe sobre acceso al agua potable que fue elaborado por la dirección nacional de aguas del ministerio de vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente del Uruguay para finalizar señor presidente last but not least querríamos destacar el trigésimo aniversario del protocolo de San Salvador al cual se refirió al comienzo de este punto el representante permanente del Salvador muchas gracias muchas gracias señor embajador de Uruguay el distinto representante del Ecuador tiene la palabra gracias señor presidente el Ecuador agradece las presentaciones realizadas por el representante permanente del Salvador y por el presidente del grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el protocolo de San Salvador el protocolo de San Salvador cuyo propósito es consolidar un régimen de libertad personal y de justicia social para asegurar los derechos económicos sociales culturales y ambientales fue ratificado por el Ecuador el 10 de febrero de 1993 el Ecuador ha presentado los dos informes nacionales en el marco del protocolo los cuales se articularon mediante indicadores estructurales de procesos y resultados y a través de distintas categorías conceptuales que dan cuenta de los avances que se llevan a cabo en el país en esta temática específicamente el primer informe nacional del año 2015 refleja los principales avances del país en términos de accesibilidad cobertura y correspondientes al primer agrupamiento de derechos esto es seguridad social salud y educación establecido según la metodología del grupo de trabajo en cuanto a la seguridad social el país ha avanzado hacia la universalización de estos derechos dejando de lado la focalización respecto al derecho a la salud desde el principio de igualdad y no discriminación el Ecuador ha ampliado la cobertura del sistema de salud siendo un elemento central en este proceso el reconocimiento y la compatibilización del sistema de salud intercultural mediante la participación de la sociedad civil y lo que corresponde a la educación el Ecuador está trabajando en la democratización de la educación de calidad tomando en cuenta cinco enfoques género interculturalidad intergeneracional discapacidad y movilidad humana en mayo de 2016 el grupo de trabajo del protocolo de San Salvador felicitó al Ecuador por su compromiso con los derechos económicos sociales y culturales contenidos en el primer agrupamiento de derechos asimismo del grupo de trabajo resaltó el cumplimiento de la mayoría de indicadores seleccionados demostrando en la evolución entre el primer y el último informe presentados de otro lado el grupo reconoció la ratificación por parte del Ecuador de la mayoría de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y la incorporación en la legislación nacional de los mismos en lo que corresponde al segundo informe nacional de 2016 presentado en el año 2017 se reflejaron los avances en torno a los derechos de cultura trabajo sindical medio ambiente y alimentación adecuada para la elaboración de este informe se contó con la participación activa de 18 instituciones públicas de este informe se pueden destacar entre otros algunos resultados expuestos por el Ecuador sólo mencionaré unos pocos en el ámbito cultural alfabetismo 93.25% el 100% de los espacios públicos mantienen agenda cultural mensual el 5.8% del gasto público per cápita se dedica a la cultura y a la investigación ciencia y tecnología en el ámbito laboral en 2016 419 mil 892 personas con discapacidad son económicamente activas y 21 más de 21 mil y más de 57 mil hombres se insertaron en ese año laboralmente en el Ecuador sobre medio ambiente el 51.8% de superficie del territorio ecuatoriano está cubierto por bosque el 33.26% del territorio está bajo conservación o manejo ambiental se invirtieron 7.064 millones de dólares en recursos de fuentes y energías renovables se logró una cobertura nacional de agua del 83.64% y de luz del 97.24% en alimentación 51.64% de niños de cinco años fueron beneficiados con el programa público de nutrición y desde 2016 se logró la implementación de la malla curricular del sistema nacional de salud del Ecuador con temas de alimentación saludable y nutrición señor presidente quiero recordar que del 28 al 30 de mayo de 2018 el Ecuador acogió el sexto periodo de sesiones del grupo de trabajo del protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales y que contó con la participación de expertos gubernamentales e independientes acreditados al departamento de inclusión social de acceso a derechos y equidad de la OEA y tuvo como objetivo revisar los mecanismos de monitoreo de aplicación de política pública encaminada a la protección y fortalecimiento de los derechos de la región así como se mantuvieron reuniones con las principales autoridades del país finalmente señor presidente debo señalar que el Ecuador a través del plan nacional de desarrollo denominado toda una vida busca proyectarse hacia un futuro en donde el reconocimiento igualitario de todos los derechos implique la consolidación de políticas gubernamentales que eviten la exclusión y permitan la convivencia social muchas gracias muchas gracias distinguido representante del Ecuador la distinguida representante de Costa Rica tiene la palabra muchas gracias señor presidente señor secretario general señor secretario general adjunto señores embajadores representantes permanentes y alternos Costa Rica agradece al embajador Carlos Calles por la presentación de los resultados del evento conmemorativo del trigésimo aniversario del protocolo de San Salvador asimismo agradecemos la presentación del señor Andrés Escagliola presidente del grupo de trabajo y nos congratulamos por la reciente elección de los expertos gubernamentales e independientes que permitirá el avance en los trabajos del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador Costa Rica destaca una vez más la relevancia del protocolo adicional y de la necesidad de continuar brindando cada vez mayor relevancia a los derechos de segunda generación en la agenda interamericana uno de los mayores retos es impulsar la ratificación universalización del protocolo que permita avanzar en el proceso de formulación de estándares regionales de protección de los derechos económicos sociales culturales y ambientales y que garantice el bienestar económico el acceso al trabajo a la educación a la cultura a un ambiente sano de todos los pueblos de las Américas muchas gracias señor presidente muchas gracias distinguida representante de Costa Rica la señora embajadora del Perú tiene la palabra gracias señor presidente agradecemos la inclusión de este punto en la agenda del consejo permanente que nos permite conmemorar un hito importante en el desarrollo de los derechos humanos en la región el Perú ratificó el protocolo de San Salvador en 1995 y desde entonces ha participado activamente en el proceso de definición de los indicadores de progreso para medir su cumplimiento para los dos agrupamientos de derechos a través de la entrega de los dos últimos informes nacionales solicitados hasta la fecha dando así cumplimiento a lo previsto en el artículo 19 del protocolo este sistema es monitoreado por un grupo de trabajo compuesto por diferentes expertos como muestra el compromiso del Perú en la materia presentamos la candidatura del señor Daniel Sánchez Velázquez nuestro actual viceministro de Justicia y Derechos Humanos quien fue recientemente elegido por este consejo permanente el estado peruano se encuentra implementando dentro de la administración estatal un sistema funcional de derechos humanos cuyo modelo está siendo construido a partir de estándares internacionales del sistema interamericano y universal las entidades involucradas se encuentran obligadas a su respeto y cumplimiento en este marco el aporte de las recomendaciones del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador son valiosas y contribuyen al fortalecimiento de nuestras políticas públicas el gobierno del Perú tiene una perspectiva firme de búsqueda de oportunidades para todos y una mayor equidad a través de la acción afirmativa del estado cuyo fin es dar contenido real a nuestros derechos ello se centra en una mejor redistribución del gasto público la lucha contra la pobreza crecimiento con inclusión con especial atención a personas en condición de vulnerabilidad fortalecimiento de programas sociales y puesta en marcha la ley de consulta previa de los pueblos indígenas y originarios como parte del fortalecimiento de nuestra democracia nuestro país ya cumplió con uno de los objetivos del milenio que era el de reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos niveles de ingresos están por debajo de la línea de progreso extrema el número de pobres del Perú al 2017 se estima que es 21.7% de la población del país es un avance pero hay mucho por hacer el modelo que aplica el Perú apuesta por la modernidad del país por la inversión pero también por la dignidad de la persona por los derechos de la mujer y los niños por los derechos de los indígenas y las minorías por el empleo con plenos derechos por escuchar aquellos que nunca tuvieron una voz en el estado y por los discapacitados es importante señalar que uno de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Derechos Humanos vigente se enmarca en el diseño y fortalecimiento de la política pública de promoción y protección de los derechos civiles políticos económicos sociales culturales y ambientales entre sus objetivos estratégicos se encuentran garantizar el derecho a trabajar y a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias garantizar el derecho a una educación de calidad garantizar y promover la participación de la ciudadanía en asuntos públicos garantizar y proteger el derecho a un nivel de vida adecuado desde la inclusión y el desarrollo social garantizar un medio ambiente sano limpio saludable y sostenible reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante riesgos de desastres y garantizar una vivienda adecuada entre otros nuestro país está comprometido con la promoción e implementación de políticas que garanticen la igualdad de género razón por la cual hemos adoptado una serie de normas políticas de acciones para lograr dicho fin asimismo otro eje central para nuestras políticas públicas es la promoción protección y realización de los derechos de las personas con discapacidad en este contexto se han contemplado una serie de acciones en el estado tales como incorporar la persona con discapacidad en el programa de formación laboral y actualización así como en programas de colocación del empleo se ha hecho una reserva el 10% del presupuesto destinado a los programas de fomento al empleo temporal para la formulación de proyectos que promueven el empleo de una persona con discapacidad señor presidente el gobierno peruano aprecia mucho las recomendaciones brindadas en los últimos años por el grupo de trabajo que analiza nuestros informes nacionales sus valiosos comentarios sirven como elementos sustanciales para trabajar más en los aspectos que concierne construir un país más inclusivo y promotor y protector de los derechos humanos como el que queremos lograr ante nuestro bicentenario gracias muchas gracias señor presidente mi delegación agradece al representante permanente del salvador embajador carlos calles por la presentación realizada sobre los resultados del evento en conmemoración del 30 aniversario del protocolo de san salvador conmemorando y aplicando derechos sociales en la región hago extensivo el agradecimiento al señor andrés caliola presidente del grupo de trabajo así como los miembros del grupo por el análisis de los informes nacionales previstos en el protocolo de san salvador así como por el plan de trabajo plural y representativo de acuerdo a los pilares de cara al futuro primero consolidando lo realizado segundo reforzando al grupo de trabajo y tercero proyectando el protocolo del salvador en toda la región guatemala forma parte de los estados que han firmado y ratificado el protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales conocidos como protocolo de san salvador reconocemos la importancia de contar con este mecanismo de monitoreo del protocolo porque contribuye al trabajo de los estados a identificar los temas que deben priorizarse y la manera en la que deben tratarse para avanzar en el cumplimiento de los derechos los estados parte reciben recomendaciones especializadas del grupo de trabajo para garantizar los derechos y mejorar sus políticas sociales en este punto me permito compartirles que mi delegación recibió el día de ayer las recomendaciones del grupo de trabajo al informe nacional de guatemala que corresponde al primer agrupamiento de derechos el mecanismo de monitoreo contribuye a la identificación de rutas para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 bajo un enfoque de derechos humanos reconocemos la importancia de contar con herramientas útiles que buscan estimular los procesos participativos de evaluación y de medición del cumplimiento de derechos sociales y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando por el respeto a los derechos humanos confiamos en que los informes de país permitirán a su vez también identificar las debilidades institucionales que puedan ser susceptibles de cooperación técnica de parte del grupo de trabajo para el fortalecimiento de capacidades a nivel del estado muchas gracias tiene la palabra el representante de la república de argentina muchas gracias presidente en primer lugar queremos unirnos al agradecimiento a la delegación del salvador por la inclusión de este tema que es de suma importancia para la república argentina como estado parte del protocolo adicional a la convención americana de derechos humanos en materia de derechos económicos sociales y culturales protocolo de san salvador y del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales de naciones unidas y su protocolo facultativo aprovecho también la oportunidad para reiterar el fuerte compromiso y participación de mi país en las distintas iniciativas relacionadas con el protocolo de san salvador que ratificamos en 2003 tales como el desarrollo de los indicadores de progreso para la medición de los derechos contemplados en este instrumento como así también el apoyo al grupo de trabajo para analizar los informes del protocolo la activa participación de la doctora Laura Pautazzi como experta gubernamental en estos trabajos es una muestra concreta del compromiso de la república argentina con el protocolo el compromiso argentino ha quedado también demostrado a lo largo de estos últimos diez años con la presentación del tema incluido en resoluciones sobre promoción y protección de los derechos humanos aprobadas por la asamblea general fue justamente en el marco de dichas resoluciones que se aprobó el documento indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el protocolo de san salvador que establecieron que los informes de países deben integrarse de acuerdo con indicadores de progreso me permito asimismo informar que el 11 de diciembre de 2017 el gobierno argentino aprobó el primer plan nacional de acción en derechos humanos para el periodo 2017-2020 este plan cuenta con cinco ejes de objetivos estratégicos que resumen principios reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos como el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales y el protocolo de san salvador como así también en la agenda 2030 finalmente no quiero dejar de manifestar el beneplácito de la república argentina por la designación del doctor agustín salvia como experto independiente del grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el protocolo de san salvador el pasado 27 de septiembre esperamos que su amplia trayectoria y experiencia en el campo de los derechos económicos sociales y culturales ayude a fortalecer las labores de este grupo de trabajo argentina continuará contribuyendo a este mecanismo a través del trabajo de sus expertos promoviendo la agenda de derechos económicos sociales y culturales en la región de las américas muchas gracias intervención del representante de la república argentina tiene el uso de la palabra representante de la república de brasil muy gracias señor presidente agradezco al embajador carlos caez por la presentación sobre la comemoración de los 30 años de adopción del protocolo de san salvador bien como al gobierno de el salvador por la realización del evento que celebró la relevancia de este tratado para la región quiero agradecer igualmente a presentación del presidente del grupo de trabajo encarregado de analizar los relatórios nacionais previstos en el protocolo de san salvador señor escaliola reciba los votos del gobierno brasileño de pleno éxito en su presidencia no podría dejar de aproveitar esta oportunidad también para reconocer el trabajo realizado por la perita argentina laura pautas en la presidencia del grupo de trabajo bien como en el acompañamiento del relatório entregue por el Brasil el grupo de trabajo del protocolo de san salvador al examinar el alcance de los derechos económicos sociales y culturales y desarrollar herramientas para ferir la progresión del ejercicio de estos derechos tiene el potencial de contribuir para fortalecer políticas públicas identificar prioridades generar informaciones datos y estatísticas en prol de la realización de los derechos humanos de diversos países a promoción de los derechos económicos sociales y culturales y implementación del protocolo de san salvador son importantes compromisos assumidos por las partes tenemos la satisfacción de contar con el trabajo del grupo de trabajo en implementación de este instrumento instamos los estados no partes a considerar la ratificación de este importante tratado a luz del carácter universal indivisible e interdependiente de todos los derechos humanos recientemente tuvimos la honra de recibir el apoyo de diversos países miembros del protocolo en la elección del doctor Marcelo Díaz Varela para la vaga de perito gubernamental del grupo de trabajo agradecemos más una vez la oportunidad de contribuir con la participación de un nacional brasileño en el sistema regional de promoción y protección de los derechos económicos sociales y culturales se agradece la intervención del representante de la república de brasil tiene el uso de la palabra la representante de la república de bolivia gracias señor presidente queremos agradecer a el salvador por la presentación de los resultados y también por la realización del evento donde se conmemoraron los 30 años del protocolo de san salvador asimismo le damos la bienvenida a este consejo al presidente del grupo Andrés Escagliolia y le deseamos a él y al grupo de expertos existen sus labores sabemos que serán de gran apoyo para los estados parte Bolivia es uno de los países que ha presentado los dos informes que han sido solicitados y en este momento estamos a la espera de los comentarios del grupo de expertos reiteramos nuestro apoyo a los expertos elegidos y nuestros deseos de éxito en sus labores gracias presidente y tiene la embajadora de república paraguaya muchas gracias señor presidente me complace verlo presidir nuestra sesión mi delegación agradece la inclusión de este tema en la agenda del consejo sobre todo en atención a la importancia que el estado paraguayo ha otorgado al protocolo de san salvador mi país no solo ha estado parte del protocolo sino también ha presentado los informes nacionales correspondientes y continuará colaborando en la medida de sus posibilidades con la promoción y universalización de este instrumento para consolidación de los derechos económicos sociales y culturales en nuestro hemisferio queremos asimismo agradecer el trabajo de la experta laura pautazzi felicitar al señor andrés scagliola en su calidad de presidente del grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el protocolo de san salvador por el plan de trabajo que propone cumplir y que estamos seguros beneficiará a todos los estados parte del protocolo cuenten con todo nuestro apoyo para cualquier iniciativa conjunta que tenga como objetivo velar por los derechos humanos en la región muchas gracias la intervención de la embajadora paraguaya y se le concede el uso de la palabra al señor secretario general gracias señor presidente también agradecer valorar muy especialmente el trabajo de laura pautasi y reconocer la continuidad de colaboración cooperación con andrés scagliola nos conocemos hace un rato andrés así que será un placer seguir trabajando contigo y reconocemos tu firme compromiso con los derechos económicos sociales culturales en el continente y en Uruguay es un gusto dirigirme a ustedes para resaltar el valor del instrumento más importante que tenemos en el sistema interamericano para la garantía protección y defensa de los derechos económicos sociales y culturales el protocolo adicional a la convención americana en materia de derechos económicos sociales y culturales mejor conocido como protocolo de San Salvador que está conmemorando sus 30 años de vigencia pero no quisiera hablar en abstracto una mirada a la cifra de la región nos muestra que si bien hemos hecho avances significativos todavía existen brechas entre los derechos consagrados los instrumentos jurídicos y su goce pleno real y efectivo América Latina y el Caribe es la subregión que sigue siendo la más desigual del mundo con un coeficiente de Gini de 52.9 apenas por debajo de la África subsahariana la persistencia y realidad de exclusión social torna nulo los derechos económicos sociales y culturales de una amplia parte de la población al mismo tiempo que constituye una barrera al gozo de los demás derechos humanos aún son muchos los que en nuestro hemisferio viven al margen de gozar plenamente de las oportunidades de desarrollo son demasiados los grupos de nuestra región que por su raza género condición social orientación sexual se encuentran rezagados son discriminados excluidos y vulnerados incluso en sus derechos más básicos el protocolo San Salvador constituye entonces un instrumento fundamental para la región no sólo porque consagra los derechos económicos y sociales culturales más importantes sino porque dentro de la OEA contamos con un mecanismo para monitorear la progresividad en el cumplimiento de estos derechos a través del sistema indicadores que traduce obligaciones en derechos medibles y a través de la labor del grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el protocolo San Salvador hemos escuchado al presidente del grupo Andrés Scaliola presentar hacer su presentación para poder continuar apoyando la labor de este grupo de trabajo hago un llamado a los estados miembros a continuar aportando al fondo voluntario del grupo de trabajo para el desarrollo de iniciativas y proyectos orientados a fortalecer las capacidades técnicas del mismo y en particular sus posibilidades de poder acompañar a los países en esta agenda me gustaría también invitar a los estados miembros que no han firmado a que suscriban el protocolo y aquellos que lo han firmado y están pendientes de ratificación que lo ratifiquen esto sería una señal importante de la prioridad que le damos como región a derechos básicos de los cuales dependen que logremos los objetivos de desarrollo que nos hemos planteado en la región creemos firmemente que durante estos 30 años de la adopción del protocolo se ha podido desarrollar un proceso pionero en la región para monitorear la efectivización de los derechos humanos a través de indicadores este proceso ha permitido a los estados parte trascender de la presentación de informes a la reproducción de una fotografía exacta del estado actual a nivel nacional del disfrute efectivo de dichos derechos una fotografía que contiene la información de base para que se puedan revisar repensar y reformular políticas públicas orientadas a los derechos económicos sociales culturales y ambientales el valor de ese trabajo constituye un aporte muy concreto en el escenario de las políticas públicas en materia social pues ha sido la base para que poco a poco se han ido adoptando medidas sustanciales en beneficio particularmente de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad no quiero dejar de reconocer además a los estados parte del protocolo que han cumplido con la presentación de sus informes nacionales esto es muestra de su mejor voluntad de avanzar en la realización de los derechos sociales dadas las muchas ventajas de este mecanismo es que hoy insto a los estados partes para que se apropien del mismo tomen las medidas necesarias para rebustecerlo darle sostenibilidad financiera y funcional así como la debida visibilidad el aporte de todos a ese respecto es esencial es fundamental desde la secretaría general continuaremos trabajando para acompañarles en el fortalecimiento de este mecanismo contribuyendo a poner en acción al más alto nivel en la agenda regional estos derechos económicos sociales y culturales muchas gracias de no haber otras solicitudes solicitudes de uso de la palabra el presidente desea sugerir que el consejo permanente tome nota de las presentaciones efectuadas el día de hoy y de los comentarios realizados por las delegaciones de no haber observaciones así lo damos por acordado el presidente que el presidente de los comentarios de los comentarios de los comentarios de los comentarios y de los comentarios colegas, vamos a reanudar el examen del punto cuatro del programa. No voy a repetir lo que ya dije y voy a dar inmediatamente la palabra, primero dar la bienvenida y luego la palabra al relator especial sobre crímenes de lesa humanidad de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, el profesor Sean D. Murphy, que es doctor en Derecho por la Universidad de Colombia, tiene una maestría en Leyes de la Universidad de Cambridge y un doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Virginia y obviamente ha publicado numerosos libros y artículos sobre el derecho internacional. Tiene usted la palabra, profesor. Muchas gracias. Thank you, Chair, for this opportunity to appear before the Permanent Council and my thanks in particular to the Government of Ecuador for helping to make this presentation possible. My topic today concerns the prevention and punishment of crimes against humanity towards a United Nations Convention and I'm appearing before you in my capacity as a member of the UN International Law Commission where I serve as Special Rapporteur for Crimes Against Humanity. My overall purpose in this presentation is to alert all governments of the Organization of American States regarding a draft convention that will be sent by the International Law Commission to the UN General Assembly in late 2019. I would like to begin by recalling what is meant by Crimes Against Humanity. Crimes Against Humanity are defined as murder, torture, enforced disappearance, sexual violence, sexual violence, and other inhuman acts when those acts are committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population. There are certain important features of these crimes that I would like to emphasize. First, Crimes Against Humanity are directed against a civilian population and hence they have a certain scale or systematic nature that generally extends beyond isolated incidents of violence or crimes committed purely for private purposes. Second, Crimes Against Humanity concern the most heinous acts of violence and persecution known to humankind. Third, Crimes Against Humanity may be connected with an armed conflict but that need not be the case. Unlike war crimes, Crimes Against Humanity can occur in peacetime. Fourth, Crimes Against Humanity can be committed within the territory of a single state. They need not be committed across borders. And finally, Crimes Against Humanity can be committed by a government but they can also be committed by other actors including rebel movements, militias, or terrorist organizations. The concept of Crimes Against Humanity was first introduced into international law as a part of the jurisdiction of the international criminal tribunals established at Nuremberg and Tokyo. But the concept has evolved over time, most recently incorporated into the jurisdiction of the international criminal tribunal for the former Yugoslavia, the international criminal tribunal for Rwanda, and now as a part of the jurisdiction of the international criminal court created by the Rome Statute. These various international criminal tribunals have now firmly entrenched Crimes Against Humanity in the pantheon of crimes of greatest international concern alongside genocide and war crimes. While the development of the concept of Crimes Against Humanity is an important achievement of the past century and the establishment of jurisdiction over such crimes by international courts and tribunals is an important institutional development, it is sadly the case that Crimes Against Humanity continue to occur today on a daily basis in various parts of the globe. With this audience, I do not need to run through all of the places in which such crimes are occurring as you can read about them every day in the newspaper or online. Instead, I think the key question is what more might be done to prevent and punish Crimes Against Humanity. While continued efforts to develop and strengthen international courts and tribunals is certainly warranted, it would appear that greater attention should now be paid to the harnessing of national laws and national institutions as a complement to international jurisdictions so as to deny refuge worldwide to alleged offenders and in doing so hopefully to deter such behavior. Under the influence of the Rome Statute, in recent years several states have adopted or amended national laws that criminalize Crimes Against Humanity as well as other crimes. Crimes, yet many states, both that are party to the Rome Statute and that are not party to the Rome Statute, have no such national law. My home institution, George Washington University, completed a study in 2013 that reached several conclusions. First, it found that only 40% of states worldwide have a national law, specifically on Crimes Against Humanity. Moreover, only 50% of Rome Statute parties have such a national law. Second, for the states that have a national law, specifically on Crimes Against Humanity, only about 30% have included in that national law what would be regarded as the modern definition of Crimes Against Humanity. Instead, many of these statutes date back to the 1950s and are using a much earlier version of the definition of Crimes Against Humanity than we currently use today. Third, the 2013 study analyzed whether states that possess a statute on Crimes Against Humanity could exercise jurisdiction over non-nationals who commit the crime outside that state's territory. And we found that very few states are able to do so. Usually, if a national law exists, it only extends to crimes committed by that state's own nationals or when the crime was committed in that state. The unevenness in the adoption of national laws relating to Crimes Against Humanity has collateral consequences with respect to interstate cooperation in seeking to sanction this crime. Existing bilateral and multilateral agreements on mutual legal assistance and on extradition typically require that the offense at issue be criminalized in the jurisdictions of both the requesting state and the requested state, a concept referred to as double or dual criminality. If the respective national laws of the two states are not comparable, then cooperation usually is not required and not possible. With a large number of states having no national law on Crimes Against Humanity, and with significant discrepancies among the national laws of states that have criminalized the offense, there exist presently considerable impediments to interstate cooperation. This unevenness in national laws and in the ability to exercise national jurisdiction suggests that now is a very good time to develop a new convention that would address such matters. It's for that reason that the UN International Law Commission in 2014 added to its agenda the topic of Crimes Against Humanity and appointed me as Special Rapporteur. Based on three reports that I completed in 2015, 2016, and 2017, the Commission completed in 2017 a full first draft of a new convention on the prevention and punishment of crimes against humanity. This draft consists of a preamble, 15 draft articles, and a draft annex. And this full first draft can be found in the International Law Commission's 2017 annual report in all six of the official UN languages. So what would this convention do? It would contain a definition of crimes against humanity, drawing upon the modern definition, which is reflected in Article 7 of the Rome Statute. Further, it would obligate states to adopt a national law criminalizing such crimes, and would address issues such as command responsibility, the lack of an ability to invoke a superior orders defense, and related matters. This new convention would require states to adopt jurisdiction that would allow them not just to prosecute their own nationals or crimes in their own territory, but also alleged offenders who committed the crimes somewhere else but have turned up in the state's territory. If an alleged offender does turn up in a state's territory, that state must either submit the matter to prosecution, or surrender the individual to an international court, or extradite the person to another jurisdiction prepared to submit the matter to prosecution. Therefore, it would contain what is often referred to as an outdere, outjudicare, or outpunere principle. This new convention would also address the rights of victims, witnesses, and others. It would address the procedures for extradition and for mutual legal assistance. And it would contain a dispute settlement clause that could allow for disputes between two states and two states to be submitted to the international court of justice. Having completed a first full draft in 2017, the commission has waited to receive comments from governments, international organizations, and other actors. Those comments have been coming into the commission over the past few months, and will continue to do so in the weeks ahead. Based on those comments, the commission will return to this topic in the summer of 2019 to do a second and final draft of this new convention. The commission will then send the final draft to the UN General Assembly as a part of its annual report, and consequently, the UN General Assembly will receive it in September of 2019. At that point, it will be up to governments to decide what to do with this draft convention. One possibility being to convene a diplomatic conference to finalize the text of the convention and adopt it, and another possibility would be to negotiate the matter within the United Nations itself, perhaps in New York. In any event, it will be for governments to decide in the fall of 2019 what actions they should take. I have attempted over the past few years to travel around the world conducting workshops and seminars with government representatives, academics, representatives of civil society, and others to alert them as to the nature of this project, and also to receive reactions that have been helpful to me and to the commission in refining and improving the draft text. Most recently, I participated in a workshop held in Peru at the Pontifico Universidad Catalica del Peru in Lima, and it was a wonderful opportunity to receive comments and reactions from a wide range of individuals from across Latin America, speaking particularly to issues of concern within the region, and I'm very grateful for the organizers of that particular workshop. I'll conclude by just saying that my hope is governments will seriously consider this initiative over the next year. The draft will appear in New York in September of 2019. My hope is that governments will move forward with transforming it into a convention for adoption and ratification. I will just leave you with the thought that I believe that we must all continue to strive to build a system of international law that stops atrocities from occurring, using whatever lawful means are available to us. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Professor Murfer, for your most illustrating and interesting statement. Ofrezco la palabra a delegaciones y deseen intervenir sobre este punto. El señor embajador de México tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Además de agradecer la presentación del relator y felicitarlo por el trabajo realizado, le quisiera hacer una pregunta concreta y es respecto a la relación, la interacción, la potencial convivencia que tendría esta convención en caso de ser adoptada con la Corte Penal Internacional y si tendría algún efecto sobre la jurisdicción de la Corte en la medida en la que pudiera generar sinergias y sobre todo encontrar un mismo sistema de ejecución y de jurisdicción de crímenes de lesa humanidad. La primera pregunta es si esa relación sería exclusiva con la Corte Penal Internacional, dado que los firmantes del Estatuto de Roma acordamos que sería una corte universal y permanente y que sustituiría a los tribunales ad hoc. Si habría ese reconocimiento de exclusividad como la única corte permanente independiente en el sistema internacional o permitiría la convivencia de distintas cortes que se supone que no deberían seguir surgiendo, dado el compromiso que adoptamos en Roma en 1998. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador de México. Vamos a dejar para el final que responda a todas las preguntas, si hubieran otras. El delegado de Brasil tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gostaria inicialmente de agradecer al profesor Sean Murphy por la presentación. Dizer que el Brasil acompaña atentamente la iniciativa de elaboración por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas de un proyecto de artigos sobre crimes contra la humanidad. En el contexto de las discussiones sobre el tema, cabe recordar que hay convenciones específicas que tratan de los crimes de guerra y genocídio, persistiendo, no entanto, en ordenamiento jurídico internacional, lacuna convencional, en lo que concerne a los crimes contra la humanidad. Avaliamos, portanto, que a estructuração de un tratado sobre el tema puede contribuir para la armonización de las legislaciones nacionales, además de facilitar la cooperación jurídica entre los países, como fue mencionado por el profesor. Por otro lado, es importante asegurar que eventual tratado sobre crimes contra la humanidad no distoie das disposiciones consagradas en el Estatuto de Roma, documento constitutivo del Tribunal Penal Internacional, que disciplina sobre los crimes de mayor gravidad que afectan la comunidad internacional en su conjunto. Esencial garantir que eventual convención sea complementar al régimen jurídico del TPI, sin dejar de considerar otras fuentes del derecho internacional, inclusive del derecho internacional y de los derechos humanos. En el año en que el Estatuto de Roma completa 20 años, el Brasil reafirma su convicción de la importancia del TPI para la consolidación de la justicia criminal internacional como instrumento de promoción de la paz y de la seguridad en todo el mundo. El Brasil favorece iniciativas que visen al fortalecimiento del ordenamiento establecido por el Estatuto de Roma. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido representante de Brasil. El distinguido representante del Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Deseo agradecer la presentación que ha hecho el profesor Sean Murphy sobre el proyecto de convención que se encuentra preparando la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre los Crímenes de la Humanidad, con énfasis, entre otros aspectos, en la cooperación judicial interestatal para prevenir su comisión y para evitar la impunidad en caso de que se hayan llegado a cometer, haciendo efectiva la obligación de juzgar o extraditar a los posibles perpetradores, así como la reparación a las víctimas. El derecho internacional ha reconocido a los crímenes de la humanidad como uno de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, junto con el genocidio, a los crímenes de guerra y el crimen de agresión. El Ecuador valora que la elaboración de esta convención se esté efectuando en armonía con los instrumentos jurídicos internacionales relevantes, en particular con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que está en el centro del andamiaje jurídico internacional para evitar la impunidad ante la Comisión de Crímenes de la Esa Humanidad y de los otros crímenes graves previstos en el Estatuto. Este nuevo instrumento internacional específico sobre los crímenes de la Esa Humanidad contribuirá sin lugar a dudas a fortalecer el sistema de complementariedad en que se basa el Estatuto de Roma, de acuerdo con el cual la Corte Penal Internacional será complementaria a las jurisdicciones nacionales. Efectivamente, la Corte Penal Internacional ejercerá su jurisdicción sobre un determinado asunto solamente cuando el Estado que tenga jurisdicción sobre el mismo no esté dispuesto a llevar a cabo la correspondiente investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. De esta manera, hay que tener en cuenta la importancia de la actuación de los tribunales a nivel nacional de los estados. De esta manera, podemos visualizar que el Estatuto de Roma promueve una cooperación vertical entre la Corte Penal Internacional y los estados partes, mientras que la convención que se está elaborando promovería una cooperación judicial horizontal entre los estados. Es decir, hay una complementariedad entre los dos mecanismos. Señor presidente, un aspecto muy importante que se ha reconocido en el preámbulo del proyecto de convención es que la prohibición de los crímenes de lesa humanidad tiene carácter de just cogens, efectivamente su carácter de norma imperativa de derecho internacional general ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia nacional de varios países. De este carácter de just cogens, de la prohibición de los crímenes de lesa humanidad, se deriva una serie de consecuencias jurídicas, tanto con relación a la responsabilidad internacional del estado por hechos internacionalmente ilícitos, como la responsabilidad penal individual de los perpetradores. Este carácter de just cogens genera una obligación para los estados de cooperar para poner fin por medios lícitos a toda violación de una obligación de just cogens, es decir, por medios permitidos por el derecho internacional. Para finalizar, deseo felicitar al profesor Sean Murphy por su valioso trabajo como relator especial de este importante tema en las Naciones Unidas y esperamos que esta convención sea pronto una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguido representante del cuadro. La señora embajadora de Perú tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, deseo agradecer al profesor Sean Murphy, relator especial sobre crímenes de lesa humanidad de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, por la presentación realizada el día de hoy sobre la iniciativa que se viene desarrollando hacia una convención de las Naciones Unidas para la prevención y sanción de crímenes de lesa humanidad. El Perú apoya los esfuerzos desplegados que a su entender están orientados a complementar el marco jurídico internacional en materia de prevención y castigo de crímenes de lesa humanidad, de manera a reforzar la normativa internacional existente conformada principalmente por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como para la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio y los convenios de Ginebra y sus protocolos. Tenemos el convencimiento de que esta iniciativa logrará alcanzar los objetivos buscados y contribuirá al fortalecimiento del Estado de Derecho en el Plano Internacional. Gracias. Muchas gracias, distinguida representante de Perú. La distinguida representante de Costa Rica tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece a la misión de Ecuador por la inclusión de este tema en el orden del día y el relator especial sobre crímenes de lesa humanidad de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, el profesor Sean Murphy, por su exposición que nos ha permitido conocer el estado de situación del proceso en las Naciones Unidas. Costa Rica reitera su compromiso con el desarrollo del derecho internacional y en particular con los mecanismos para asegurar la justicia para las víctimas de los crímenes más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad. En este sentido, contar con un instrumento sobre crímenes de lesa humanidad vendría a resolver un vacío en el derecho penal internacional, el cual ya cuenta con instrumentos específicos que establecen las obligaciones de prevención, investigación, persecución y cooperación de los estados sobre genocidio y crímenes de guerra, que son, junto con el crimen de agresión, los crímenes que contempla el Estatuto de Roma. Costa Rica felicita al relator y a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas por el compromiso para avanzar el proceso que procura una convención que prevenga y sancione los crímenes de lesa humanidad. Reconocemos el esfuerzo que ha significado realizar amplias consultas técnicas en distintas regiones del mundo. No queremos dejar pasar la ocasión para insistir en la necesidad de que el documento debería reflejar la amplia jurisprudencia de los países de la región en el juzgamiento de crímenes internacionales, en particular el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y especialmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguida representante de Costa Rica. El señor embajado de Chile tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En nombre de mi país, quiero en primer lugar agradecer la presentación, la completa presentación que ha hecho el relator especial para el tema de la prevención y castigo de los crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad en orden a obtener que la comunidad internacional apruebe una convención de carácter universal en contra de uno de los crímenes más graves del derecho internacional que es el crimen contra la humanidad, que a diferencia, ¿no es cierto?, de los crímenes de guerra y del crimen de genocidio, aún no goza de un instrumento convencional. Si bien es indiscutible que los crímenes de la humanidad son crímenes contra el derecho internacional y por lo tanto están en el derecho internacional constitucionario y forman parte del derecho internacional, el derecho internacional refuerza, ¿no es cierto?, el combate contra la impunidad de estos crímenes. Y por lo tanto creo que es un importante paso que la comunidad internacional daría al aprobar esta convención. Yo también quisiera hacer una pregunta al profesor Sam Mertri en el sentido de que pudiera esprayarse un poco más en los mecanismos de represión que contiene la convención y si la convención opta por un sistema de jurisdicción universal abierto o bien se atiende al principio de au de dere a au punire. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador de Chile. El secretario para Asuntos Legales de la Secretaría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En nombre de la Secretaría de Jurídicos y la Secretaría General en su conjunto, querríamos agradecerle haber organizado este tema y agradecer la presencia del profesor Murphy, miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas. Es fundamental que estos ejercicios se repitan para una buena coordinación entre los esfuerzos jurídicos a nivel universal y los desarrollos jurídicos y los esfuerzos jurídicos a nivel regional y en particular en este caso de tanta importancia en este momento también en la región. Yo querría recordar que este esfuerzo de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas es complementario con un esfuerzo que se ha venido desarrollando hace años a nivel regional en el trabajo del Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico Interamericano, una vez aprobado el Estatuto de Roma, ha elaborado un conjunto de leyes modelo y de directrices legislativas para los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos a fin de ir adecuando sus legislaciones nacionales a las obligaciones del Estatuto de Roma. Este esfuerzo, que es a nivel regional, es complementario con la adopción de una convención a nivel universal tendiente a lo mismo, es decir, a que las legislaciones nacionales recojan en sus legislaciones estas obligaciones y estos nuevos desarrollos del derecho internacional a partir del Estatuto de Roma. Por eso es muy importante para la Secretaría General en este momento conocer el trabajo que se viene desarrollando a nivel universal que permite enriquecer los desarrollos del derecho interamericano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Asuntos Legales. El señor embajador de Colombia pide la palabra. Gracias, señor presidente. Me sumo a las observaciones y a los comentarios que han hecho los señores embajadores. Yo quisiera al expositor pedirle que profundice un tanto en una de las innovaciones que tendría el nuevo instrumento referido a la distinción que pueda existir entre el concepto de delito de lesa humanidad existente previo a la elaboración de ese nuevo documento, porque en su intervención usted hacía esa referencia que tendría, que se tendría o se enriquecería o se actualizaría mejor el concepto de delito de lesa humanidad referido al concepto que inicialmente, que en los estatutos anteriores se tenía. Entonces, sería conveniente profundizar un poco más en ello, en qué consistiría esa actualización, en qué consistiría esa novedad. Muchas gracias, señor embajador de Colombia. Professor Murphy, I want to give you back the floor so you can comment on the comments that have been made and the two questions that were posed to you. Thank you very much, Chair, and my deep thanks to all of the representatives for their very kind words about the work of the International Law Commission and the value of engaging on the topic here with you today. Let me start with the question that I think the delegate from Mexico raised, which was the relationship between this project and the Rome Statute that established the International Criminal Court. The Commission has embarked on this project, in an effort to develop an instrument that would be attractive to both states that are parties to the Rome Statute and also states that are not parties to the Rome Statute. So there's no obligation to be a party of the Rome Statute in order to become a party to this convention. This is a similar approach to what we have with the genocide convention, for example, or the 1949 Geneva Conventions, which address war crimes. States are able to join those treaties and then also join the Rome Statute or not join the Rome Statute. So the gap that we were trying to fill is a treaty that would be open to all states to join whether or not they're a party to the Rome Statute. Having said that, certainly one very large benefit of this particular convention, if it became a treaty, is that it would promote the idea of complementarity that is at the heart of the Rome Statute. I think we would all agree that the International Criminal Court cannot prosecute all offenses that occur worldwide relating to these various types of crimes, that in the first instance, if there are states able and willing to prosecute alleged offenses, that it is a good thing for that to be happening because there's existing institutional structures. But if they are unable or unwilling, then it's appropriate for the International Criminal Court, if it has jurisdiction to step in and exercise that jurisdiction. So as the representative from Ecuador said, one way to think about this, if you're a party to the Rome Statute, is it's an effort to promote complementarity, to build up national laws, build up national national jurisdiction. In some respects, that takes pressure off of the International Criminal Court by providing more places where crimes that are alleged to have occurred might be prosecuted. The International Law Commission has worked very hard to avoid any conflicts with the Rome Statute. So for example, the definition of crimes against humanity in the International Law Commission's draft articles is verbatim the Rome Statute Article 7 definition. We had to change a couple things to change a reference to for purposes for purposes for purposes of this statute. It has to be for purposes of this convention, those kinds of things. But basically, it's the same definition. And I think this relates back to the question from the representative of Columbia. When I spoke about the evolution of the concept of crimes against humanity, what I meant was back when the Nuremberg Statute was adopted, we had a much more narrow sense of what crimes against humanity constituted. That has developed over time. We now have a much more modern definition contained in the Rome Statute. And that's the definition that the International Law Commission has used for purpose of this project. And the reason why it's important is not just the complementarity with the Rome Statute, but there are many countries that, if they have a national law on crimes against humanity, they're still using the Nuremberg era version of crimes against humanity. And the goal would be to try to bring national laws into greater harmony using the contemporary definition of crimes against humanity. So we've worked very hard to avoid conflicts in the event that a state had an obligation as a party to the Rome Statute to surrender someone to surrender someone to the Hague because they've been requested to do so. It's fully compatible with the draft convention that the commission has developed for a state to surrender that person. There would be no conflict in that regard. But I think an important aspect of this is that the Rome Statute is not addressing the things that this new treaty can do. The Rome Statute has no provision obligating states to adopt national laws. The Rome Statute has no provision obligating states to exercise jurisdiction other than to surrender an individual to the Hague other than to surrender an individual to the Hague. The Rome Statute has no provision on development of national laws relating to victims of crimes against humanity or treatment of witnesses. The Rome Statute has no provisions about interstate cooperation on mutual legal assistance or extradition. Those are simply things that the Rome Statute did not try to address because it's focused on the International Criminal Court in the Hague. It's not focused on building up national laws and putting states in a interstate cooperative relationship. And so that's what this particular draft treaty would attempt to do, to fill a gap as the representative of Brazil. I would like to note because it may be helpful to some representatives that in addition to the draft articles that the commission has developed, we also have developed a very extensive commentary to these draft articles so that for each provision, there's a detailed explanation as to why the provision is useful and also how that provision echoes provisions that are in other types of treaties. So for example, the Convention on Enforced Disappearance has many of the same provisions that exist in the International Law Commission's draft treaty on crimes against humanity or the Convention Against Torture has many of the provisions that exist in the same provisions that exist in the Commission's Draft Convention on crimes against humanity. And the commentary helps walk you through why we developed a particular provision and what are some precedents that exist for it. In that regard, we looked at not just other treaties, but also at the jurisprudence of international courts and tribunals, including the Inter-American Court of human rights, the Inter-American Commission on human rights, obviously other regional courts and commissions as well, and the work of the various human rights committees that have addressed certain types of issues. So we've attempted to craft a very modern, a very useful draft convention that draws upon the existing types of treaties that are out there and also the existing jurisprudence. The representative of Chile asked me about the aspect of jurisdiction in the draft articles and I think noted, is this a form of universal jurisdiction if I got the translation correct? The idea in the commission's draft is to replicate the types of jurisdiction that we do have in other treaties, like enforced disappearance, like torture and so on. So it does have within it a provision that obligates you to submit to prosecution or extradite any alleged offender who turns up in your territory. That might be regarded as a form of universal jurisdiction. It depends a little bit on how you define universal jurisdiction, but it does only extend to the situation where that person is in your territory. If they're not, you don't have this obligation, and in that sense, it's not pure universal jurisdiction as some might define it. I think I've addressed the questions that were put to me, but I did want to just finish by saying that I remain very grateful for the opportunity to appear before you today. I do think this is an important initiative. I think in some respects, it's a next generation of international legal instrument that can augment and help with our existing structures, including the International Criminal Court. I hope that it will be an important piece of the constellation of global and regional and national instruments that we have to address atrocities. The commission has tried hard to provide an effective instrument, but one that does not go so far that it makes it difficult for governments to join. We've tried to carve a middle path that's practical, helpful, effective, but doesn't introduce a number of issues that might be difficult. So my hope is that as you study the draft that we've developed and that we ultimately send to the UN General Assembly in the fall of 2019, you will find it as a useful next step instrument that all countries, whether you're party to the Rome Statute or not, all countries could welcome and could ultimately ratify and implement. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Professor Murphy, for those additional and most valuable reflections. Yo quería agradecer el interés que ha suscitado este tema, este ha sido uno de los objetivos de nuestra presidencia y no veo que hay otras solicitudes de la palabra y si estuvieran las delegaciones de acuerdo procederíamos de la siguiente manera. Primero, tomaríamos nota de la presentación del relator especial sobre crímenes de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, del profesor Sean Murphy, y luego le agradeceríamos al profesor Sean Murphy por su presentación, así como los comentarios formulados por las diversas delegaciones participantes. No habiendo objeciones, así queda acordado. Vamos ahora a retomar, no vamos a retomar, vamos a comenzar el punto cinco de discusión en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contenido en el documento CP barra INF punto 81 17 barra 18. Este punto ha sido incluido en atención a la solicitud formulada por las misiones permanentes de Canadá, Perú, y Trinidad y Tobago en la nota que ya enjevoqué. Si me permiten, simplemente a modo de recordación, el 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 48 barra 104, aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Luego, el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54 barra 134, la Asamblea General proclamó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a fin de alentar a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las ONG a sensibilizar al público sobre este muy grave problema. El mundo conmemora este día porque fue el 25 de noviembre de 1960 cuando ocurrió el brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, activistas políticas en la República Dominicana y cuyas muertes fueron ordenadas por el entonces presidente de ese país, Rafael Leónidas Trujillo. Las vidas y muerte de estas tres heroicas mujeres dominicanas, conocidas como las mariposas, se han convertido en el símbolo global contra la violencia de género. La historia de Patria, Minerva y María Teresa es tan emblemática porque le pusieron un rostro humano a la tragedia generada por un régimen violento. Permito recordar que el 12 de diciembre del año pasado, este Consejo Permanente celebró una muy pertinente sesión extraordinaria sobre este tema bajo la distinguida presidencia de la embajadora Jennifer May Loughton, la distinguida representante permanente del Canadá. Si bien este consejo permanente así lo considera, vamos a proceder del siguiente modo para el examen de este punto. En primer lugar, escucharemos las presentaciones de los expositores invitados, luego ofreceré la palabra a las delegaciones que solicitaron la inclusión de este tema, es decir, Canadá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago, y posteriormente se abrirá el debate a otras delegaciones que deseen referirse a este asunto. Ofrezco en consecuencia una cordial bienvenida a las señoras María Claudia Pulido, la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y Alessandra Guedes, asesora regional sobre violencia familiar de la Organización Panamericana de la Salud. La señora María Claudia Pulido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, buenas tardes. Reciban por favor un saludo muy especial de la relatora sobre los derechos de las mujeres, la comisionada Margaret May McCauley, quien hubiera tenido interés de estar presente en esta importante sesión, pero está justamente haciendo actividades de promoción sobre medidas contra la violencia contra la mujer en Bahamas. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación elaborada desde el equipo de la relatoría sobre los derechos de las mujeres y que se refiere a esta conmemoración tan importante. La violencia basada en género contra mujeres, niñas, es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras en el mundo, ampliamente subregistrada y mayormente en impunidad debido al silencio, la estigmatización y a la vergüenza que siguen enfrentando las víctimas. El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, da inicio a los 16 días de activismo contra la violencia de género que culmina el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Como el presidente del Consejo Permanente recientemente invocó, el 25 de noviembre es una fecha altamente simbólica en la región. La conmemoración del asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960 es hoy una fecha global para reflexionar sobre el abordaje de la violencia que afecta a las mujeres, niñas y adolescentes en el mundo, violencia que afecta simplemente por el hecho de ser mujeres. Al respecto, el sistema interamericano ha tenido un desarrollo significativo desde 1994 en estándares jurídicos relacionados a la violencia contra la mujer. Muchas de estas evoluciones pueden ser atribuidas a la adopción por los estados americanos de la Convención de Belém do Pará durante el año 1994 y a la influencia de los instrumentos claves para la violencia contra las mujeres a nivel internacional, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Recomendación General 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, estableciendo que la violencia basada en género está comprendida en la definición de discriminación de la Convención. Este desarrollo se encuentra reflejado en pronunciamientos de varios mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo tanto decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana, así como en informes temáticos y en informes de países adoptados por la Comisión Interamericana. Entre los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca del problema de violencia contra las mujeres podemos destacar el vínculo estrecho que existe entre discriminación y violencia de género contra las mujeres. De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la violencia contra esta es cualquier acción o conducta basada en su género que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, y puede suceder en la familia, en centros de trabajo, en escuelas, en instituciones de salud, o en la calle o en cualquier otro lugar. Desde el marco universal, varios pronunciamientos de órganos de Naciones Unidas han continuado en esta línea, como la Declaración Internacional sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Recomendación General 35 del Comité de la CEDAW, que definen la violencia contra la mujer como violencia basada en género. Las mujeres, niñas y adolescentes enfrentan violencia y discriminación por su género, como decíamos, por el solo hecho de ser mujer. La violencia basada en género contra las mujeres es una forma de discriminación contra ellas y viceversa. La violencia contra las mujeres es una muestra extrema de discriminación. Y así lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que la violencia basada en género, es decir, la violencia dirigida contra una mujer por ser mujer, o la violencia que afecta a la mujer de manera desproporcionada es otra forma de discriminación contra la mujer. En varios informes, la CIDH ha sostenido que la violencia contra las mujeres es una clara manifestación de discriminación en relación de género y una manifestación de costumbres sociales que relegan a la mujer a una posición de subordinación y desigualdad, colocándola en consecuencia en una situación de desventaja comparativa en relación con los hombres. Al respecto y entre sus múltiples obligaciones y responsabilidades, las autoridades estatales tienen la obligación de investigar ex oficio las posibles connotaciones discriminatorias que por razones de género un acto de violencia perpetrado contra una mujer conlleva. Mecanismos universales y regionales de protección de derechos humanos, incluida la misma comisión, han expresado continuamente su preocupación ante la multitud de formas de violencia contra la mujer y discriminación que éstas sufren, así como el contexto de impunidad en el que ocurren. Las mujeres se enfrentan a violencia y discriminación cotidianamente en sus lugares de trabajo y de estudio, en el seno de sus familias, en espacios públicos. Acoso, violencia sexual, desapariciones, explotación, esclavitud sexual, matrimonios forzados de niñas y adolescentes, así como la negación del acceso a la justicia, a la educación integral y diversa y al goce de sus derechos sexuales y reproductivos, son algunas de las formas de violencia que enfrentan las mujeres, las niñas y las adolescentes. Esta violencia que se ve exacerbada por la persistencia de patrones de género estereotipados y discriminatorios que afecta de forma particularmente a mujeres afrodescendientes, indígenas, de la comunidad LGTBI, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres pobres, migrantes, a las mujeres defensoras de derechos humanos y a las mujeres con compromisos políticos. Con el fin de erradicar la violencia y la discriminación que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en la región, la Comisión Interamericana ha formulado múltiples recomendaciones a los estados miembros de la organización. Estas recomendaciones incluyen el cumplimiento de su deber de diligencia en materia de prevención, de protección e investigación, el diseño de políticas públicas y de programas con perspectiva de género, la capacitación de operadores de justicia en materia de derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, así como la inclusión de perspectiva de género en el diseño de planes de salud y de planes educativos. Al respecto, la Comisión Interamericana ha reiterado que la perspectiva de género es una herramienta clave para combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres y contra las personas con orientación sexuales e identidades de género diversas. Es un concepto que busca visibilizar la posición de desigualdad y de subordinación estructural de las mujeres en relación con su género. Al respecto, la Comisión ha saludado en este año los esfuerzos realizados por países como Brasil, Colombia, Perú, Argentina, por integrar la perspectiva de género en materia de prisión preventiva, en promover la participación política de mujeres en el tratamiento libre de estereotipos en casos de violencia sexual o en la adopción de un protocolo especializado para la investigación de feminicidios. Sin embargo, múltiples desafíos persisten aún en visibilizar y abordar las causas y consecuencias de la discriminación estructural que enfrentan las mujeres, las niñas y adolescentes en la región y que resultan en un contexto violento y ampliamente impune. La violencia basada en género contra las mujeres es una violación de derechos humanos que es una de las más extendidas en el mundo y la más común en la región y, sin embargo, es una violencia prevenible y erradicable. Como ha sido reconocido por múltiples ocasiones por órganos del sistema universal y el sistema regional, la violencia de género contra las mujeres es una violación de derechos humanos y su erradicación una necesidad para avanzar hacia sociedades igualitarias, pacíficas y plenamente democráticas. Muchas gracias, presidente, por el tiempo para esta intervención. Muchas gracias, señora secretaria ejecutiva adjunta. Tiene la palabra ahora la señora Manzana Guedes. Tiene usted la palabra. Y van a subir la presentación. La presentación. La presentación. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, bien. y sociedades, y realmente afecta el desarrollo de nuestros países y regiones. Así que muchas gracias por la oportunidad. Como ya sabía y como ya he escuchado de mi compañero, hay diferentes tipos de violencia que afecta principalmente mujeres y mujeres en el mundo y en los Estados Unidos. Incluso entre partner violence, sexual violence by nonpartners, child early and forced marriage, trafficking, sexual harassment, and femicide, to name a few. Both globally and in our region, physical, sexual, and emotional intimate partner violence is the most prevalent form of violence against women, affecting one in every three women in the Americas. This regional figure, however, masks considerable variations both between countries and within countries. Tomorrow, PAHU will be launching the results of a systematic review of the evidence and a reanalysis of national prevalence estimates of partner violence reported by women. And I am pleased to let you know that you are amongst the first to see these results. Due to time constraints, I am not able to share the details of the methodology, but it is important to note that the original estimates upon which this work is based were obtained via national surveys, and that for the most part, the original surveys were carried out by or in collaboration with your governments. In this slide, we see the reported prevalence of physical and or sexual intimate partner violence ever, which ranged from about one in seven ever partnered women, ages 15 to 49, in Brazil, Panama, and Uruguay, to more than half of women in Bolivia. Canada's data is not fully comparable because it covers women's experiences of violence during the five years prior to the survey, but its prevalence of intimate partner violence seems to be amongst the lowest in our region, at about 1%. It is important that we understand that the patterns and the consequences of violence are different for men and women. For instance, in the Americas, 38% of all women murdered are killed by their partners or ex-partners, compared to about 5% of men. While men are more likely to experience violence perpetrated by strangers, women and children are more likely to suffer violence by individuals who are close to them. And the violence that women suffer is more likely to be viewed as acceptable, as a private matter, or worse, as the responsibility of women themselves because of what they were, where they were, and any other number of victim-blaming attitudes. Having data about the magnitude and the characteristics of violence against women is absolutely key, because as we've heard before, if you don't measure it, you can't improve it. Data have also been key to documenting that violence against women can have profound and long-lasting consequences for the mental and physical health of survivors, in particular their sexual and reproductive health. For example, did you know that women exposed to partner violence are more likely to acquire HIV? They are more likely to have unintended pregnancies, and they are more likely to have low birth-weight babies. Survivors are also twice as likely to experience depression, almost twice as likely to have alcohol disorders, and at significant higher risk of suicide. In other words, experiencing partner violence and other forms of violence against women can lead to a range of sometimes under-recognized health consequences that can last a lifetime. Unfortunately, the consequences of violence against women go well beyond survivors themselves. We are learning more and more about how such violence harms children, communities, and societies. Children of abused women can experience anxiety and behavior problems that impact their health, development, and education. Children who are exposed to violence, even if indirectly by knowing that their moms are being abused, are also significantly more likely to experience violence in adulthood, thus perpetuating a cycle of violence. Families may suffer from loss of home and income, and entire communities suffer when survivors' productivity is affected, and when women are not able to fully participate in public life. Just to give you a sense of the impact of partner violence on productivity, I'm sharing in this slide the percentage of women among those who reported violence who either experienced anxiety and depression so severe that they could not complete work or obligations, the dark blue lines, or had to stop money-earning work, the light blue lines, as a result of partner violence. Now, if we consider the magnitude of partner violence that we just saw in previous slides, and we consider this single possible effect of violence, forgetting all others, we begin to have an idea of how violence against women, in addition to being a violation of women's human rights, in addition to being a public health issue, is also a significant obstacle to development in the Americas. It's no wonder that a World Bank analysis concluded that partner violence costs Peru 3.7% of their gross domestic product, largely due to labor days lost, or that our comprehensive analysis from Canada estimated that the economic impact of spirals of violence, including direct and indirect costs, was $7.4 billion Canadian dollars annually. Fortunately, data also show that violence against women can be prevented. In addition to comparing the prevalence estimates of partner violence across countries, PAHO's study looked at changes in prevalence levels over time for eight countries that had three or more rounds of data. This slide shows the prevalence of physical partner violence in the past 12 months by country and year, with each country identified by a different colored line. What we see here is that the percentage of women reporting having experienced physical partner violence in the 12 months prior to the survey, increased in the Dominican Republic but declined in all other countries. In Colombia, Guatemala, Haiti, Mexico and Peru, changes were small but significant. In Nicaragua, the prevalence was reduced by almost half, from about 12 to 6%. In Mexico and Peru, in yellow and green, changes were not linear, the prevalence increased and then declined. And though not shown here, Canada's prevalence of physical and or sexual partner violence also decreased by half, going from about 2.2% in 2014 to 1.1% in 2014. We have looked at similar data for sexual partner violence and we see a similar pattern, though I won't be able to share that data due to time limitations. Our analysis confirms that the levels of partner violence may be decreasing in some countries, though it is too soon to call this a trend because we need additional data points to confirm the direction of the change. And I should add, we should consider these gains to be fragile and in need of safeguarding, because we all know that we face strong headwinds as we work to further advance and to consolidate progress toward women's health and rights. In conclusion, let me state unequivocally that for women to fully access their human rights and contribute to development, they must be free from violence. And a problem of such magnitude with such wide-ranging ramifications can only be solved through collaboration and multisectorial action. All sectors have a role to play in addressing this development issue. We must work to change social norms that support violence against women and children. We must advocate for changes in policies that influence risk and protective factors, including women's and girls' legal rights, access to education, and economic empowerment. Our institutions must be prepared to provide compassionate, effective, and accessible care to survivors to minimize harm and to reduce reoccurrence. We must collect and use data to raise awareness, mobilize action, and inform evidence-based policies and programs. And we must collaborate across sectors to apply the lessons that we can learn from successful programs to make progress elsewhere. We know that violence against women is widespread in the Americas. We know that it impacts not only health and well-being, but also development. And we know that it can be prevented. Let's continue to work together so that we can move decisively forward with our collective effort to end violence against women. And as I end, let me thank you again for your time, and let me now invite you to join Ambassador Lawton and myself, along with colleagues from the World Bank, UN Women, and the Global Women's Institute at the George Washington University tomorrow, for an in-depth conversation on data and action to address violence against women that will take place at PAHO. You can join us in person or virtually, and I have more information if anyone is interested. Thank you again. Muchas gracias, señora Guedes, por su muy interesante presentación. Y yo aprovecharía para pedir a la secretaría si su presentación y las otras que se han hecho en el curso de esta sesión sean distribuidas a los Estados miembros. A continuación, vamos a ver un corto video de las ONU Mujeres, gracias a la colaboración de Paola Narváez, que es la asesora regional de la ONU Mujeres en Gobernabilidad y Participación Política para las Américas y el Caribe. A ver si nos pasan en video. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de ser parte de este panel usando esta plataforma. Mi nombre es Paola Narváez, soy asesora regional de ONU Mujeres en Gobernanza y Participación Política de las Mujeres para América Latina y el Caribe. Acabamos de conmemorar el domingo pasado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Como todos los años, ONU Mujeres comenzó con los 16 días de activismo contra la violencia de género, para crear conciencia y promover acciones relacionadas con esta violación generalizada de derechos humanos. Como saben, la violencia contra las mujeres y las niñas toma muchas formas e incluye violaciones, violencia doméstica, acoso en el trabajo, abuso en la escuela, mutilación genital femenina y violencia sexual en conflictos armados, entre otras manifestaciones. Sin embargo, un tipo de violencia que suele ser menos identificada es la violencia que sufren las mujeres en la política antes, durante y después de los procesos electorales, como candidatas o como ciudadanas, cuando son elegidas o cuando ejercen una posición de poder político. Es importante recordar que la política ha sido tradicionalmente un espacio habitado y controlado por los hombres. Las características de quienes ejercen la política y algunas de sus prácticas más generalizadas, que incluyen también la violencia, no se consideran tradicionalmente femeninas. Por lo tanto, el poder masculino ha sido absoluto e incuestionable durante mucho tiempo. Los avances en la participación política de las mujeres en las Américas son indegables, con un promedio de 30.7% de mujeres parlamentarias en América Latina y el Caribe, y con algunos países que cuentan con el porcentaje más alto del mundo de mujeres en la Cámara Baja, Cuba, Bolivia, México, Granada, Nicaragua y Costa Rica. Con la incursión de las mujeres en el ámbito político-electoral, pero sin transformaciones fundamentales en el sistema de dominación masculina, este tipo de violencia puede tener múltiples manifestaciones. Solo algunos ejemplos, como precandidatas y candidatas, el uso indebido del presupuesto de los partidos políticos destinados a capacitar a las mujeres, simulación de elecciones primarias para evitar el cumplimiento de leyes de cuota o de paridad, asaltos y amenazas durante la campaña, trato discriminatorio de los medios de comunicación, como legisladores y autoridades municipales ya elegidas, sustituciones arbitrarias, presiones para renunciar a favor de sus suplentes, en el ejercicio de sus funciones, mayor demanda que a los hombres, intimidación, amenazas, violencia física contra ellas o sus familias, incluido el asesinato y la violación, ocultación de información, retención de pagos, limitaciones presupuestarias, en el ámbito más personal, difamación, desacreditación, burlas, descalificaciones y calumnias, doble jornada laboral como servidoras públicas y como responsables de la familia, censura por parte del resto de la sociedad por descuidar a sus familias, ONU Mujeres, con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Violencia contra las Mujeres, en colaboración con la Unión Interparlamentaria y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, acordaron que la violencia contra las mujeres en la política es violencia de género y una violación de los derechos humanos que afecta a toda la sociedad. También concluyeron que la violencia contra las mujeres en política es un elemento disuasorio para la participación política de las mujeres y los derechos y procesos políticos y que los resultados de las políticas públicas sufren la falta de representación de las mujeres que toman las decisiones. Además, las mujeres afrodescendientes parecen estar afectadas de manera desproporcionada y los riesgos son probablemente mayores para las mujeres de comunidades marginadas. La comprensión de que este es un tema esencial para la promoción de planes gubernamentales inclusivos y la erradicación de prácticas que validan los prejuicios tradicionales y sostienen el patriarcado ha hecho que varias organizaciones multilaterales como la Organización de los Estados Americanos, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém de Opará, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y ONU Mujeres, entre otros organismos, promueven establecer compromisos reales para avanzar en esta área. En la región, aún pocos países tienen herramientas que identifiquen y aborden adecuadamente el acoso y la violencia contra las mujeres en la política. Bolivia es el único país de América Latina que ha ratificado una ley contra el hostigamiento y la violencia política contra las mujeres. México tiene un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres, un punto de referencia para la acción ciudadana e interinstitucional que se basa en la Ley y Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres de la OEA y CIN. ONU Mujeres está trabajando para promover estas herramientas y compartir las buenas prácticas de América Latina en este tema, así como para empoderar a las mujeres líderes políticas para identificar e informar los actos de violencia que sufren al cumplir con sus mandatos. Como dijo nuestro secretario general, la violencia contra las mujeres se basa fundamentalmente en el poder y solo terminará cuando la igualdad de género y el empoderamiento completo de las mujeres se conviertan en una realidad. La invitación es que los actores de todo el mundo y la región hagan a este tipo de violencia visible y tomen acciones para erradicar esta realidad trágica que impide el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Vamos a proceder ahora a ofrecer la palabra a las delegaciones de Canadá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Tiene entonces primero la palabra la embajadora de Canadá. Thank you very much, Mr. President. Canada is proud to join with the Dominican Republic, Peru and Trinidad and Tobago to bring this item forward today, a few days after the launch of 16 Days of Activism to End Gender Violence, which is a global campaign at work since 1991 to increase awareness about disproportionate levels of violence against women and girls and other forms of gender-based violence. In Canada, this year's theme is My Actions Matter. And it asks everyone to take concrete steps to question, call out and speak up against acts of gender-based violence. Recently, public attention has shone a light on what statistics have long confirmed. Women in Canada and around the world continue to face violence every day. In response to this all-too-familiar reality, My Actions Matter asks the question, what will you do? And I'll come back to this later. We've just heard three powerful presentations about the incidence and impact of gender-based violence in the Americas, and I would like to thank all three of our speakers. As we have seen, violence against women and girls continues to be an obstacle to the achievement of equality, development, prosperity, peace and security. Our inter-American institutions here with us today are global leaders in the fight to end gender-based violence and together with the Inter-American Commission of Women represent an important framework to coordinate efforts and support collaboration to advance the cutting-edge tools and mechanisms at our disposal as members of the OAS to make real progress to reduce gender violence. Each of us, as member states, has our own responsibilities and our own context within which to operate. In Canada, we believe in the power of multilateralism to promote global solutions, and we champion human rights nationally and in multilateral fora. At the UN, at the OAS, and elsewhere, Canada continues to support resolutions calling for the elimination of violence against women and girls, and supports projects and initiatives that will advance the achievement of greater gender equality and the human rights of all as a shared global goal. When Canada made gender equality and women's empowerment a top priority of our G7 presidency this year, we recognized that women's leadership is key to tackling the challenges we face collectively. Our work to promote women's leadership in government and business, and to prioritize gender equality in our decision-making at home and abroad, is part of a cultural shift toward valuing women's voices. But it can't succeed without also addressing violence against women as a barrier to their participation in public life. Last year, Canada launched a project with the Inter-American Commission on Human Rights on combating discrimination and violence against women and girls in Latin America and the Caribbean. With funding of $1.9 million over two and a half years, the project aims to address the disproportionate effect of poverty, discrimination, and violence on women and girls in Latin America and the Caribbean. There are many things we can do together through effective multilateral action. At the recent Summit of the Americas, the creation of the Inter-American Task Force on Women's Empowerment and Leadership moves us forward in the implementation of Sustainable Development Goal No. 5 and helps us position the Americas to be a global leader for gender equality. The task force explicitly recognizes violence against women as a barrier to their effective participation in public life. The full achievement of women and girls' participation in leadership and decision-making processes is fundamental to ensuring that democratic societies are inclusive and representative. The goal is clear, but the challenges are great. We remain committed to strengthening democratic institutions and processes around the world in order to ensure that governments better serve all citizens, respect human rights, uphold the rule of law, and encourage greater political participation, particularly by women and girls. It's disheartening to see growing anti-rights rhetoric in the region. We must continue to speak out and take action against all forms of hatred and violence. The presence here today of Ms. Biderman is a poignant reminder of our responsibility to uphold the rights of all. Canada's theme, My Actions Matter, calls on us all to consider how actions to which we have become inured contribute to an overall climate and can foster violence and discrimination. This includes everyday things like sexualized or sexist comments, taunts, interruptions, appropriation of ideas, and benign though demeaning contact or attitudes. These microaggressions often pass unnoticed because of the imbalance that women face every day. But we see it, and we hear it, and we can change it. Our actions matter. However, we must hold ourselves to a higher standard and begin to live in a context more favorable to real equality and respect. Violence against women is a violation of human rights and an issue that affects all countries. Canada is committed to the protection and promotion of human rights and democracy, and we value the work of the OAS in this area. And we value our partners here in the Americas. 16 days is a good start. But until we reach 365 days, we still have a great deal of work ahead of us. Thank you very much. Thank you very much, Ambassador from Canada. Alesias. Thank you very much. Thank you very much. I was going to thank you very much. La delegada of the Dominican Republic has the floor. Thank you, Mr. President. En primer lugar, queremos agradecer la intervención de María Claudia Pulido, de la CDH, y Alexandra Güede, de la OPS, en ocasión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Uno de los pronunciamientos de nuestro presidente Danilo Medina, del pasado viernes, en ocasión de la conmemoración de la muerte violenta de las hermanas Mirabal. Ahora, queremos empezar citando, cito, es preciso e ineludible poner fin a la violencia contra la mujer, a través de un proceso de educación y fortalecimiento de la organización familiar, con la difusión y adopción de valores que vigorice el respeto de la vida de todos los seres humanos. Ahora, le presentamos el cortometraje, es un video sobre un acto de reverdía que trata de sensibilizar sobre la relación de las microagresiones hacia la mujer. Muchas gracias, señor presidente. Tengo ganas de llegar hasta el fin del mundo, solita. Subir una montaña misteriosa, sacar la lengua y reír desde la cima. Un acto de rebeldía al día. Sal de tu casa sin miedo a la oscuridad. Juega con muñecas y carritos a control. Dicen que los opuestos siempre hacen las parejas perfectas. ¿Y qué dijo tu mamá? ¿Estás emocionada? ¿Esta te emociona? ¿Tú estás triste? Pero emocionada. Míralo ahí. Salud. Salud, amigo. Oh, pero ¿y este show tan solo aquí? ¿Eh? Mira un show para una dama tan bella como tú. Vámonos a verlo. Míralo. Ay, no. Gracias. Por favor. No, no, no. Gracias. Mira, yo tengo un trago. Pues sí. Pues sí. Tú sabes, yo tengo que empezar a recoger. Y yo no sé ni que yo me voy a llevar. O sea, está haciendo frío, pero después va a secar. Eh, Morena. Hola, linda. ¿Qué le pasó a tu amiga? Mira, le brinda un show, me dice que no, me lo niega. Yo no soy así, entonces... Estamos juntos. ¿Quiere que se lo tome? Mira, amiga, toma. Ay, no, mira. Gracias. De verdad que yo tengo mi trago. ¿De verdad? Gracias, sí. ¿A mí? ¿Tú quieres ir al baño? Sí. Vamos al baño. Sí, sí, sí. Loco, ¿cómo que a estas mujeres no les gustan los hombres? ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así, loco? ¿Qué no les gustan los hombres? Lo que pasa es que no a todas las mujeres les gustan todos los hombres. Ah, salud. Un día donde las reglas son para romperse, que no duela lo que se sufre. El calendario está de vacaciones y se vive de momento. Podemos mandar unas fotos a Melisa, porque yo me voy a juntar con ellos. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero yo no salgo ahí. Es más importante que salga. ¿Estamos ahí? Bien. ¿Pero me está enamorando? A mí también. ¿También en el... Sí, ya. Sí, ya. No, 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 no. En la cuenca de mi solidad. Que no duela lo que se sufre. El calendario está de vacaciones y se vive de momento. Nadie busca las razones, solo se le presta tiempo al tiempo. Se rompen los espejos y se deja el pelo rizo. Las fantasías son verdades y se quiere lo que nunca se quiso. ¡Gracias! 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 ¿Qué? El señor Cabral me va a recibir a primera hora. Tráeme más café, por favor. Para mí para los muchachos. El mío sin azúcar. Un acto de rebeldía al día Quiero salir de mi jaula y sacar estas agujas del cuerpo Correr descalza por toda Plaza España Ser lo suficientemente niña para que no me importe si se me levanta la falda Un acto de rebeldía al día Cambiarme y pensar en mí misma Entender que hay más motivos para tener una sonrisa Para querer ser más que ayer y ese querer Se vuelven las ganas inmensas que tengo de vivir Por lo menos de sobrevivir Un acto de rebeldía al día No me quieras tanto Que tu amor viene con balas perdidas que se encuentran en mi pecho Quiero respirarme todo el aire sin miedo a darme Soy dueña de mis deseos Comandante de mi cuerpo Reina de mi piel desnuda Ojitos saltones, burbujas en el aire Pétalos de rosa y sus espinas que pinchan los dedos Soy la sangre en ciclos que vive y muere dentro de mi cuerpo Soy mi madre que me dio la vida Soy la vida que me quitaste Soy las cosas que nunca hice Soy la inocencia que me robaste Soy como agua de mar en la orilla de los ojos Borrando las huellas de lo que no se quiere ver Soy como la ciguapa que da pasos al revés Y sigo y voy Caminando por el lodo sin miedo a ensuciarme Gritándole al pasado que ya no puede colonizarme Que ya no puede agonizarme Que ya no puede hacerme suya O tocarme donde no se toca a nadie Y sigo Caminando Hablando Hasta cantar Hasta gritar Un acto de rebeldía al día Hoy no me vuelven a silenciar Que ya no puede hacer Muchas gracias. El siguiente orador es el embajador de la Trinidad y Tobago. El segundo ombro de la Trinidad. The second important topic on the agenda of this regular meeting to deliver a statement on behalf of the government and people of the Republic of Trinidad and Tobago. This statement will add to today's discussion. It is a discussion that has galvanized our shared commitment to the 2018 theme for the United Nations observance of the International Day for the Elimination of Violence Against Women que dice, Orange the World, Hear Me Too, End Violence Against Women and Girls. La Permanente Mission de Trinidad y Tobago, en expresar su intento que fue shared por los otros Permanente Missions, Canadá, Perú, y, lo entiendo hoy, la República Dominicana, consideró que es necesario y apropiado para esta organización a join the international community in commemorating the International Day for the Elimination of Violence Against Women, because women and girls, including many in this hemisphere, continue to be vulnerable to gender-based violence. This delegation, therefore, must express its appreciation to you, Chair, for the timely inclusion of this item on the agenda for this meeting. In 1999, the former Secretary General of the United Nations, Kofi Annan, highlighted, in yet somewhat cautious language, that, and I quote, violence against women is perhaps the most shameful human rights violation, and it is perhaps the most pervasive. It knows no boundaries of geography, culture, or wealth. As long as it continues, we cannot claim to be making real progress towards equality, development, and peace. End of quote. Almost 20 years later, in 2018, there can be no doubt that violence against women is not perhaps the most shameful human rights violation. Violence against women must now be recognized and rejected in the clearest manner as a most unacceptable violation of the fundamental human rights of women. Chair, Trinidad and Tobago remains committed to fostering an environment where women are free from all forms of violence. The government is actively engaged in activities aimed at reducing the incidence of violence with a focus on protecting women at high risk as well as supporting survivors of violence as they recover and in their efforts to seek access to justice through a diverse range of legal and policy measures which have been improved by the incorporation of international conventions. Significantly, Trinidad and Tobago's national policy on gender development and the current consideration of a draft national policy on sexual harassment seek to establish a framework for the inclusion of gender perspectives in all areas of national development with the inclusion of the critical component of wide-ranging collaboration amongst key partners including civil society, the private sector, the workplace, academia and the general public. Consistent with our national policy framework, the government of the Republic of Trinidad and Tobago also remains firmly committed to its international obligations under the Belim-Dopara Convention, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and in Pursuit of Goal 5 of the Sustainable Development Goals on Gender Equality. We recognize the importance of including women in our development strategy and so the government is taking all steps in preventing, punishing and eradicating gender-based violence. We recognize that women are indispensable, pivotal and at the core of our development aspirations as articulated in our Vision 2030 National Development Strategy. The World Bank's 2018 report on women, business and the law clearly states that, and I quote, no economy can grow to its full potential unless both women and men participate fully. End of quote. Further, as Tavares and Kunuto have asserted with the support of research data, no women, no growth. It is therefore incumbent on all of us to continue to work together to ensure that women and girls are protected and that they can actively participate in the attainment of our respective development goals as individual member states as well as our shared agenda for progress and prosperity as a hemisphere. In our comprehensive and coherent approach to addressing the broader challenge of gender-based violence, the government of Trinidad and Tobago, with the support of the civil society sector in our country, has advanced and promoted the perspective that in order to create safer spaces for our women and girls, we must recognize the importance of engaging men and boys as partners. Therefore, in addition to addressing this issue with relevant legislative reform, law enforcement training, enhanced judicial efficiency and greater public awareness, Trinidad and Tobago approaches program development for addressing violence against women from this gender-inclusive perspective, one such program is the Barbershop Initiative, which targets males aged 14 years and older in specific communities and schools and creates a setting for male-to-male discussions about behaviors, attitudes, and negative gender stereotypes. Through these initiatives, focus has also been placed on exploring the effects that internalized definitions of masculinity have on men's emotional and physical well-being and the impact that these notions have on the roles that they play within the home, at the workplace, and in the wider community. Trinidad and Tobago can boast of leading by example through the work of one of our very own, Dr. Jerome Tilluxing, a lecturer at the University of West Indies who has been advocating for healthier definitions of masculinity and thought it fit to bring attention to this issue, which is advocacy for the creation of International Men's Day on November 19, 1999. That vision of encouraging men to be positive role models to the boys in their lives will no doubt give rise to a new approach to the way we treat our women and girls. This, distinguished colleagues, is a necessary approach that should be taken as we move toward a more equal and safe world for all women and girls. This delegation would even welcome the opportunity to collaborate with other like-minded delegations to similarly initiate the commemoration perhaps of International Men's Day at the 20th anniversary in 2019 here at the OAS. For this year's International Day of Elimination of Violence Against Women, the National Authority for Gender and Child Affairs, which resides in our country most appropriately in the office of the Prime Minister, has committed to several dialogue and action-stimulating activities, including a series of youth seminars on building healthy relationships, public education and information affairs, and we will support UN ECLAC and UNFPA's event on positive community, positive role models. Chair, distinguished colleagues, I must express again the appreciation of this delegation to today's presenters from the IACHR and the PAHO and also to the video presentations that we have seen for initiating the enlightening discussion as well as the colleague ambassadors from Canada and Peru for our collaborative efforts as we prepared to raise our voices today to end impunity, silence, and stigma around this issue. As the government of the Republic of Trinidad and Tobago advances its deliberate pursuit of the elimination of every single form of violence and discrimination against women, I am pleased to convey the government's deep interests and willingness to work closely with stakeholders, including our fellow member states and the General Secretariat of the OAS as we address our shared responsibility of achieving gender equality. Thank you for the courtesy of your attention, Chair, Excellencies, undistinguished colleagues. Thank you very much, Ambassador, from Trinidad y Tobago. La señora embajadora de Perú tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La delegación del Perú desea agradecer la valiosa información y las reflexiones que han compartido el día de hoy. La señora Salessandra Güedes, asesora regional de violencia familiar en la OPS y la señora María Claudia Pulida, secretaria ejecutiva adjunta de la CDH, así como de los representantes permanentes que me han presidido y que han sido copatrocinadores de esta iniciativa. Todas las exposiciones han puesto en evidencia la urgencia de erradicar de manera definitiva los actos de violencia contra la mujer de nuestras sociedades con miras a consolidar una cultura de paz con sólidos valores y respeto por los derechos humanos. La violencia contra la mujer es una práctica que denigra la condición humana, que encierra una racionalidad perversa cuya tolerancia no sólo envilece, sino que pervierte los valores más básicos de convivencia social. Su erradicación en consecuencia constituye una prioridad que requiere la toma de conciencia por parte de la población y el más firme compromiso de sus gobernantes a través del impulso de medidas educativas y punitivas para lograr dicho fin. Según las Naciones Unidas, sólo el año pasado han habido 87 mil víctimas de violencia contra la mujer y el 58% fue a manos de familiares o personas cercanas. mi país está comprometido con la defensa y la promoción de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas para los cuales ha desplegado importantes esfuerzos en prevención, sanción y erradicación de toda forma de violencia contra las mismas a la luz de su legislación nacional y de sus compromisos internacionales sobre la materia. En este contexto, el gobierno del Perú ha declarado de interés nacional y prioridad del Estado la lucha contra la violencia hacia las mujeres para lo cual ha impuesto en marcha el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, iniciativa que cuenta con un presupuesto específico y cuyo objetivo es eliminar los patrones socioculturales discriminatorios y establecer relaciones de igualdad en el ejercicio de derechos y relaciones libres de violencia. Este plan incluye el desarrollo de proyectos de prevención, protección y atención de víctimas de violencia a través de los centros de emergencia mujer, el servicio de atención urgente, el centro de atención institucional, los hogares de refugio temporal, las líneas de atención chat 100 y líneas 100, entre otras medidas. El gobierno del Perú considera también que la toma de conciencia por parte de la población es uno de los factores más determinantes para el éxito de sus medidas preventivas educativas. En esa línea, mi país ha participado activamente en campañas internacionales a favor de la eliminación de la violencia contra la mujer como ni una menos y a nivel nacional con la campaña Indiferencia también es violencia, pidiendo que los peruanos alcemos la voz para luchar contra toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres. Asimismo, hemos desarrollado iniciativas junto con la sociedad civil como la campaña digital Así nos juega Perú, la cual aprovechó la coyuntura y la clasificación del Perú al Mundial de Fútbol para sensibilizar al público en general sobre la violencia que las mujeres peruanas enfrentan cotidianamente e inspirar cambios positivos. La labor de construir y consolidar valores afianciados en una cultura basada en el respeto de los derechos fundamentales de mujeres y niñas involucra qué duda cabe a diferentes actores sociales entre ellos los empresarios y empleadores. En este contexto el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú lleva a cabo el programa Sello Empresas Segura Libre Violencia y Discriminación contra la Mujer el cual le otorga empresas que promueven la no violencia hacia la mujer y la igualdad de género en sus actividades. De otra parte se ha implementado el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar cuyo fin es monitorear recolectar producir y sistematizar datos e información haciendo seguimiento a políticas públicas y a los compromisos internacionales asumidos por el Perú en esta materia. A nivel regional y en virtud de su firme compromiso en la lucha por la reivindicación de la violencia contra la mujer el Perú participa activamente en el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer instancia que presidió entre los años 2016 y 2017 asimismo apoya las diferentes iniciativas y acciones impulsadas desde la Comisión Interamericana de Mujeres mecanismo interamericano que actualmente preside en favor de la igualdad de derechos para las mujeres todavía queda muchísimo para hacer en tanto persistan desigualdades estructurales entre hombres y mujeres es aún tarea pendiente desterrar paradigmas y estereotipos que son el germen de la violencia contra la mujer y que son incubados en patrones de conducta socialmente aceptados y en entornos machistas fuertemente arraigados frente a ello el gobierno y la sociedad peruana han decidido no dar marcha atrás reiterando su compromiso de continuar trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y en la reeducación definitiva de todas las formas de violencia contra ellas muchas gracias muchas gracias el señor embajador de México tiene la palabra gracias señor presidente quisiera antes que nada agradecer a las misiones permanentes de Canadá Trinidad y Tobago y Perú la inclusión del tema de la eliminación de la violencia contra las mujeres en esta sesión del consejo permanente y en especial por permitir a los estados compartir experiencias y buenas prácticas en la prevención y el combate de la violencia de género apreciamos y agradecemos también las sustantivas presentaciones de María Claudia Pulido y Alessandra Guedes así como los videos que hemos podido atender la convención de Belén do Pará surgida orgullosamente de esta organización y uno de los instrumentos pioneros en materia de prevención y combate a la violencia de género destaca y cito que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales lamentablemente a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional y a nivel regional debemos reconocer que la violencia en contra de las mujeres subsiste en diversos ámbitos incluyendo el privado y se ve reflejada dolorosamente en nuestras sociedades de acuerdo con ONU Mujeres América Latina es la zona más violenta del mundo para las mujeres fuera de un contexto de guerra las cifras son realmente penosas una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia por parte de su compañero sentimental ningún tipo de violencia debe ser ignorado incluso las micro violencias crean círculos viciosos que afectan a las mujeres y llegan a provocar homicidios por razones de género en México somos conscientes de que para eliminar cualquier tipo de violencia incluyendo el feminicidio debemos establecer un vínculo entre la violencia contra las mujeres y las problemáticas estructurales de nuestras sociedades además debemos entender y atender cercanamente a todos los grupos de mujeres en situación de vulnerabilidad mujeres indígenas afrodescendientes migrantes refugiadas y solicitantes de asilo mujeres con discapacidad y mujeres lesbianas bisexuales transgénero e intersexuales ninguna de ellas debe quedarse atrás la agenda 2030 para el desarrollo sostenible nos presenta directrices para combatir todas las causas que limitan el desarrollo incorporando transversalmente la perspectiva de género México como un actor global abierto al escrutinio internacional presentó en julio pasado su noveno informe ante el comité CEDAW en él se reconocieron avances normativos y programáticos y se admitieron también retos en materias específicas como el feminicidio y su vínculo con otras variables como el acceso a la procuración e impartición de justicia desde México continuaremos realizando esfuerzos para la erradicación de la violencia de género el día de hoy instamos a todos los estados a mantener y redoblar los esfuerzos realizados a través de los años en la región las mujeres y niñas representan más del 50% de la población su bienestar y la protección de sus derechos son por tanto fundamentales para el desarrollo de las familias las comunidades y los países a fin de lograr este objetivo es necesario que nuestra organización continúe siendo un foro de intercambio de experiencias y buenas prácticas que nos permitan adelantar iniciativas para combatir efectivamente la violencia contra las mujeres como lo hemos hecho el día de hoy muchas gracias muchas gracias y el distinguido representante de Argentina tiene la palabra gracias señor presidente en primer lugar quiero yo también agradecer a las delegaciones de Trinidad Tobago Perú y Canadá por la inclusión de este tema en la agenda del presente consejo también las presentaciones realizadas y destacar que esto es así porque para mi gobierno es un tema de relevancia la violencia contra las mujeres y las niñas a pesar de ser una práctica denigrante es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas en la historia atraviesa fronteras culturas y niveles de desarrollo la cooperación internacional y el compromiso de todos son necesarios para cambiar las condiciones que la hacen posible completando lo señalado por Perú y México me permito señalar que en América Latina y el Caribe en el año 2017 murieron dos mil setecientas noventa y cinco mujeres a causa de femicidios el treinta por ciento de ellas ha sido víctima de violencia por parte de su pareja en Argentina se estima que en dos mil dieciocho ocurrió un femicidio cada treinta y dos horas doscientos cincuenta hijos quedaron sin madre de los cuales ciento sesenta y nueve son menores de edad es un tema como dije prioritario para la agenda argentina en efecto mi país lleva adelante una política exterior activa en esta materia y participa en iniciativas programas y acciones junto con organismos especializados y miembros de la comunidad internacional tendientes a tomar medidas efectivas para el empoderamiento económico social y político de las mujeres y la prevención y erradicación de la violencia de género a nivel regional y global una muestra de ello es el acuerdo de cooperación firmado entre argentina y ONU mujeres para la apertura de una oficina de dicho organismo en mi país que se materializó en octubre de dos mil dieciocho con la visita de su directora ejecutiva argentina es también parte de la iniciativa spotlight programa de naciones unidas y la unión europea que busca prevenir y erradicar el femicidio en el marco de la OEA somos miembros de la CIM integramos su comité directivo y también somos parte en la convención de Belén do Pará así como adherentes y participantes en el mecanismo de en el mecanismo de dicha convención en el Mesecvi en virtud de los compromisos asumidos y en relación con la agenda 2030 Argentina se encuentra a sí mismo trabajando en materia de promoción de derechos de las mujeres en tres áreas claves para la igualdad sustantiva la autonomía física autonomía física y prevención de la violencia la autonomía y empoderamiento económico y la participación en la toma de decisiones y empoderamiento político de las mujeres es así que las políticas de género se encuentran entre las prioridades fijadas por la administración del presidente Macri en el marco del objetivo estratégico sobre desarrollo humano sostenible en este sentido buscamos implementar políticas y medidas destinadas a erradicar la violencia de género así como a dar atención integral a sus víctimas en ese contexto el presidente Macri lanzó en 2016 el plan nacional de acción para la prevención asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres para el periodo 2017 2019 por primera vez en la historia argentina contamos con una herramienta de planificación estratégica en ese sentido a nivel normativo argentina cuenta con una ley de protección integral para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales lo cual trasciende la frontera de la violencia doméstica y aborda la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos asimismo es pertinente destacar que en el periodo 2016 2018 se produjo un buen avance normativo en la materia a través de la sanción de leyes sobre privación de la responsabilidad parental para el femicida condenado sobre el régimen de reparación económica para hijas e hijos de víctimas de femicidios sobre abuso sexual y un decreto que crea el registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual reafirmamos pues el compromiso argentino por todos los esfuerzos para erradicar la violencia contra las mujeres no solo en nuestro país sino también en la región muchas gracias muchas gracias distinguido representante de argentina he sido informado que tenemos servicios de traducción hasta las 6 de la tarde luego si queremos agotar la lista de oradores les ruego no excederse de más de 5 minutos el siguiente orador es el representante de San Vicente de las Granadinas la distinguida representante adelante thank you chair secretary general assistant secretary general distinguished excellencies and alternates permanent observers OS staff presenters good afternoon my delegation welcomes the inclusion of this item thanks to the proposing missions and is honoured to provide a brief update on some of the actions taken by our government in respect of the elimination of violence against women the government of Saint Vincent and the Grenadines attaches great importance to the elimination of domestic violence and all forms of violence against women and girls the gender affairs division encourages all women to report and to seek redress in instances of abuse women who are survivors of violence can find a safe haven in a secure facility provided by the government in the crisis center on the legislative side in 1995 the domestic violence act was passed and subsequently amended this domestic violence act of 2015 contains provisions for greater protection to women men and children who suffer from domestic violence there is a national action plan to end gender based violence for the protection of all to promote equality and create a safe and harmonious society St. Vincent and the Grenadines is a signatory to the Inter-American Convention on the Prevention Punishment and Eradication of Violence Against Women and the Convention of Belendo Parra and we continue to work on fulfilling the recommendations I thank you very much i thank you muchas many Esa eh for all the 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 and Dominican the and the the of the 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 guidance the aspect of nuestra región, por los índices todavía tan altos de violencia contra la mujer y feminicidio. Agradecemos a María Claudia Pulido y a Alessandra Guedes por sus presentaciones. Debemos luchar contra sociedades patriarcales, contra estereotipos culturales que prohíban el matrimonio con menores de edad, lograr cambios normativos que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, condenar el feminicidio, la violencia contra la mujer y crear políticas relativas a la prevención y erradicación de esta violencia contra las mismas. Panamá, en su calidad de presidente de la séptima conferencia de Estado, parte del MESEDVI, bajo la figura de la directora del Instituto Nacional de la Mujer de Panamá, INAMU, resalta la necesidad de que los estados adecúen sus legislaciones a los instrumentos internacionales y trabajen en mecanismos y programas de prevención para seguir impulsando leyes, modelos, para disminuir este flagelo en la región. Como hemos mencionado en intervenciones anteriores, el INAMU para lograr la disminución de la violencia en Panamá ha instalado un servicio público gratuito y especializado de 14 establecimientos de centros llamados INAMU, ubicados en diferentes provincias y comarcas indígenas, integrados por un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales y personal administrativo, destinado a la atención integral y personalizada de las mujeres que sufren los diferentes tipos de violencia. Estas instalaciones son ventanas de oportunidad en el que se articula el trabajo de estos distintos actores para la salvaguarda, autonomía y transformación de la vida de las mujeres, brindando nuevas oportunidades de ayuda a fin de trabajar más de cerca con ellas, poniendo a su disposición información propicia y herramientas básicas para su empoderamiento. También existen albergues para mujeres en situación de alto riesgo, otro tipo de espacio para el servicio de atención y cuidado más personalizado de víctimas de violencia de género, en particular la violencia doméstica. Otras consideraciones y buenas prácticas de nuestro país ha sido la identificación de la población sujeta a vulnerabilidad, las mujeres indígenas afrodescendientes, desplazadas, con discapacidad, migrantes y los elementos que deben ser considerados en el presupuesto de la nación para asegurar a las mujeres el acceso a la justicia. En Panamá se han realizado acciones interinstitucionales en favor de políticas públicas para las mujeres, tales como el acuerdo intergubernamental entre ministros y altas autoridades de los distritos del país de mayor incidencia en violencia contra las mujeres para reducir la violencia doméstica y los feminicidios. El decreto que reglamenta la ley número 82 de 2013 tipifica el feminicidio como un delito y ha contribuido al desarrollo de una cultura de respeto a la vida y dignidad de la mujer panameña. La ley también crea el Comité Nacional de Violencia de la Mujer, CONVIMU, conformada por instituciones de Estado y Sociedad Civil, con una plataforma nacional cuya misión es la de elaborar la política pública en materia de violencia contra las mujeres. En cumplimiento con esta ley también se estableció el servicio policial especializado en violencia de género en el Ministerio de Seguridad. En el marco de esta conmemoración se celebró recientemente en Panamá el Foro Hemisférico Mujer Ciudadanía y Participación Política sin Violencia para abordar los desafíos que garanticen la participación de la mujer en la política y en el ámbito público. Este evento fue organizado por INAMU y contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva de la CIN y el MESEDVI de esta organización. A pesar de estos avances, todavía tenemos un largo camino para lograr una igualdad de género y disminuir la violencia contra las mujeres en nuestra región. La violencia perdura en contra de las mujeres por dos elementos que mantienen una estrecha relación, patrimonios culturales e impunidad. Debemos velar por la igualdad de oportunidades para las mujeres, articular respuestas que permitan erradicar las condiciones sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas que impiden el pleno goce y desarrollo de sus derechos para una igualdad efectiva en nuestro hemisferio. Para el cumplimiento de la meta 5 de los ODS, de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, necesitamos enfocarnos en la educación de nuestros niños, a que respeten, protejan y empoderen a nuestras niñas, que serán las mujeres, las madres, las hijas y las profesionales de una sociedad anhelada, digna y libre de violencia. Nos solidarizamos hoy con todas las mujeres de nuestra región en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias. Muchas gracias, Presidente de Santa Lucia. La Presidente de Santa Lucia tiene la palabra. Thank you, Chair. Chair, my delegation expresses gratitude to the delegations of Trinidad and Tobago, Canada, Peru, and the Dominican Republic for tibling this important item on today's agenda. We also wish to express gratitude to the presenters we heard earlier today speaking on this critical matter. In observation of International Day for the Elimination of Violence Against Women, the Department of Gender Relations in Santa Lucia joined forces with other departments of government, NGOs, and civil society to ensure the 16-day observance resulted in actions that contribute to the implementation of an existing strategic partnership plan to reduce incidences of gender-based violence in Santa Lucia. Our Minister with Responsibility for Gender Relations, Dr. Gail Rigabut, has expressed her desire to bring into sharp focus the countless issues that contribute to incidences of gender-based violence, including socioeconomic, emotional, and cultural factors. She has asserted that relevant stakeholders should be motivated to work together and must speedily to strengthen the legislative framework to help correct or deter such behavior. In this regard, the Ministry recently held very productive meetings with regional and international partners, including UN Women, United Nations Population Fund, and the Caribbean Development Bank. Those organizations have committed to partnering with St. Lucia and responding to and stemming the gender-related issues. Thank you. Thank you very much, Mr. President. The President of Brazil has the word. Thank you very much, Mr. President. I would like to thank you, initially, the presentations of the representatives of the U.S. and the U.S. Department of Human Rights and the U.S. The press for the UN Women's Clares öğane el Día Internacional para la Eliminação de la Violencia contra las Mujeres. Las acciones de la campaña incluyen actividades de divulgación en canales de televisión y redes sociales, peces publicitarias, además de otras iniciativas que visan dar visibilidad al tema y al canal de denuncia Ligue 180, nuestra central de atendimiento a la mujer. Por medio de ligación gratuita y confidencial, este canal de denuncia funciona 24 horas por día, todos los días de la semana, en Brasil y en diversos países en atendimiento a la comunidad brasileña del exterior. El servicio también es ofrecido por e-mail, por el aplicativo Proteja Brasil y por ovidoria online. El gobierno brasileño ha estado dedicado a arpeñar los canales de denuncia y también ha investido en la reforma y inauguración de nuevas unidades de la Casa de la Mujer Brasileira, un espacio humanizado dedicado al atendimiento multidisciplinar a las mujeres en situaciones de violencia. Al refletir sobre ações de combate a violencia contra a mujer, no podría dejar de recordar la importancia de la Ley nº 11.340, de 2006, conocida como Ley María da Penha, que completó 12 años en agosto último. La ley representa, en Brasil, un marco histórico en defensa de los derechos de las mujeres brasileñas y es reconocida por diversas instancias internacionales como una de las más avanzadas legislações para el enfrentamiento de violencia doméstica y familiar contra las mujeres. Inspirada en la Convención de Belén del Pará y también como resultado del trabajo de la Comisión Interamericana de Direitos Humanos, la Ley María da Penha nos mostra como legislações sobre el enfrentamiento a violencia contra las mujeres tienen el potencial de causar impacto positivo imediato para el Estado y para la sociedad, como aumento de las denuncias y la visibilidad de los casos de violencia contra las mujeres y mujeres, impulsionando medidas preventivas y punitivas. Mostra, aún, la relevancia de la actuación de la OEA en la lucha para la promoción y protección de los derechos de las mujeres. A luz de la experiencia brasileña sobre el tema, cumprimento el trabajo en curso en el ámbito del mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén del Pará, con vistas a elaboración de ley modelo interamericana para prevenir, punir e combater el feminicidio. Entendemos, por fin, que las acciones de combate a violencia contra la mujer deben ser comprendidas sob perspectiva abrangente e integrada. Con base en el compromiso assumido en la Agenda 2030 para el Desenvolvimiento Sustentable, con vistas a la promoción de la igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y mujeres, el gobierno brasileño está engajado en la defensa y promoción de la autonomía de las mujeres y la ampliación de sus derechos por medio de la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. The ambassador of Barbados has the floor. Thank you, Mr. Chairman. The delegation of Barbados wishes to join with other delegations in commemorating International Day for the Elimination of Violence Against Women. We also thank the proposing missions of the Dominican Republic, Canada, Trinidad and Tobago and Peru. It is fitting that this body and this forum should seek to shed a bright light on the scourge of violence against women and girls that has increased so precipitously in all of our societies. It is also critical that we reveal the great damage that this practice inflicts on its victims who represent half the population of the countries of the world. As we do so, we must at the same time collaborate on best practices in addressing the problem so that the obstacles which prevent the women of our hemisphere from realizing their full potential and enjoying their full human rights are consistently knocked down. We have long realized in Barbados that much of the progress of our country has been achieved through the efforts and sacrifices of women. Women excel at every level in our society. Women are the nurturers. Women are fundamentally the caretakers of the society. Women raise the children in our society. Women are the farmers or bus drivers or teachers or nurses or engineers or doctors, civil servants or diplomats. And now our Prime Minister is a woman, the Honourable Mia Motley, the first woman in our history to be elected as Prime Minister of Barbados. The concept of principal national caretaker has now been fully manifested in our country. Yet, still today, in most jurisdictions globally, women are the principal victims of violence. The violence manifests itself in physical, sexual and psychological forms and continues to be an obstacle to achieving full equality, development and peace. It has been noted that the promise of the Sustainable Development Goals cannot be fulfilled without putting an end to the violence against women. Governments are therefore urged to allocate adequate resources in their budgets for activities designed to promote the elimination of violence against women. In this vein, in recent years, the government of Barbados has sought to strengthen protection for victims of violence, especially women, through legislative reform and the establishment of the family conflict unit within the Royal Barbados Police Force. Our National Domestic Violence Act has also been amended to give law enforcement official and judicial officers greater powers in domestic violence situations. And there are ongoing efforts to significantly improve data collection to better inform future policies on this issue. For 2018, the Global United Nations Unite Campaign to End Violence Against Women and Girls is highlighting support for survivors and advocates. And the government of Barbados has signed on to the campaign, recognizing that survivors must be listened to and must be believed, and that everyone in society has an important role to play in ending violence against women and are working together across sectors to address these manifestations. Mr. Chairman, at the same time, it must also be recognized that other forms of discrimination against women still exist, and women continue to account for a disproportionate number of the poor, the vulnerable, the marginalized, and the underemployed in our societies. Our efforts must be redoubled to work to remove these barriers and to increase legal remedies to eliminate the cancer of gender violence and discrimination to ensure the rights of women are held and respected. The government of Barbados remains committed to the fight to eliminate violence against women and girls and to foster and fashion a safe, supportive society by ensuring gender equality and equality of opportunities, which permit their empowerment and unleashes their full promise and their full potential. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. La distinta representante de Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, mi delegación quiere agradecer por las presentaciones realizadas por la señora María Claudia Pulido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la señora Alessandra Aguedes de la Organización Panamericana de la Salud y de ONU Mujeres a través de su representante. También un agradecimiento a Canadá, Trinidad y Tobago, Perú y República Dominicana por la inclusión de este punto en el orden del día. Consideramos de fundamental importancia traer a la mesa este tema y recordar que el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos evoca una lucha cotidiana, cuya problemática es una constante en muchos hogares, en los medios de comunicación y en la vida pública en general. A lo largo de la historia se han dado pasos significativos para combatir este flagelo. Sin embargo, las estadísticas mundiales y de América Latina de violencia contra las mujeres siguen siendo abrumadoras. Por citar tres datos, en el mundo el 35 por ciento de las mujeres ha sufrido violencia física y o sexual. En América Latina alrededor de 80 mil mujeres son asesinadas cada año. En Bolivia, 70 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia en sus hogares, ya sea verbal, física, sexual o de discriminación. Con una amplia comprensión y reconocimiento de esta situación, el Estado Plurinacional de Bolivia en los últimos años ha determinado como prioridad nacional erradicar la violencia contra las mujeres, medida establecida en la Constitución Política del Estado, en el conjunto de normativas y políticas nacionales y en los instrumentos, tratados y convenciones internacionales de derechos humanos en la materia. Además de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Bolivia cuenta con una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Como Estado pionero en la implementación de este instrumento jurídico, continuamos alentando a todos los Estados a considerar la adopción de esta regulación destinada a garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres en todos los ámbitos. En este marco, vemos con satisfacción que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, no sólo contempla esta figura, sino que a través de ella este ya es un tema de debate a nivel interamericano. Se está avanzando, pero aún queda mucho trabajo por hacer para lograr nuestro objetivo de erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y en razón de género en el mundo. Nuevamente agradecemos por la conmemoración de este día a través del intercambio de información y buenas prácticas en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. La distinguida representante Costa Rica tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una triste realidad y una vergüenza en nuestro continente. Los esfuerzos de los gobiernos, de la sociedad civil y de las organizaciones regionales, como la Comisión Interamericana de Mujeres, no han sido suficientes para detener este flagelo. Por ello, tratar esta cuestión es un deber y por ello reconocemos a las delegaciones de Canadá, Perú y Trinidad y Tobago por la inclusión del tema en el orden del día. También queremos agradecer las exposiciones de las oradoras invitadas. La violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres y las niñas es de las violaciones de derechos humanos más extendidas en el mundo y uno de los mayores impedimentos para poder disfrutar plenamente de otros derechos, por lo que se hace necesario realizar acciones que busquen promover y ampliar todos nuestros derechos y simultáneamente actuar para erradicar y proteger a las niñas y las mujeres de la violencia. Debemos promover la autonomía económica y el acceso a la educación de calidad, a los recursos materiales de producción y financieros como un elemento sustancial para que las mujeres y las niñas puedan salir del círculo perverso de la violencia y alcanzar la igualdad, el desarrollo y la paz. Debemos seguir trabajando arduamente para erradicar todo tipo de violencia en todos los ámbitos, el hogar, los puestos de trabajo, las escuelas, etc. El presidente Carlos Alvarado Quesada, durante el acto oficial en Costa Rica que conmemoró el Día de la No Violencia contra las Mujeres y las Niñas, emplazó a los hombres para que asuman el rol que demanda la historia y poner en alto a los femicidios y la violencia contra las mujeres y las niñas. Dijo y abro comillas, no podemos permanecer indiferentes, tenemos que ser empáticos, transformadores, agentes de cambio, unirnos al llamado urgente, profundo de no más violencia contra las mujeres. No podemos permanecer indiferentes, esto es lo que hoy nos corresponde en la historia. Cierro comillas. La violencia contra las mujeres por motivo de género debe ser abordada con un adecuado marco jurídico de protección mediante la aplicación efectiva del mismo y con el fortalecimiento de las políticas públicas de prevención de violencia contra las mujeres y las niñas. Desde el año 1995, Costa Rica cuenta con un Plan Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, y desde el 2007 con la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres y con el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Violencia Intrafamiliar y de la Violencia contra las Mujeres. Se ha favorecido igualmente el desarrollo normativo interno mediante leyes contra la violencia doméstica, contra el hostigamiento sexual laboral, contra la explotación sexual de personas menores de edad y contra la trata y tráfico de personas. Y además se trabaja arduamente también en erradicar el acoso sexual callejero, otra manifestación de violencia que sufren las mujeres. El continente americano fue pionero en el mundo al haber aprobado hace 20 años la primera convención internacional específicamente orientada a enfrentar la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones y ámbitos de aplicación. La Convención de Belén-Dupará es lo que nos corresponde ahora, ser pioneros en la erradicación de toda la violencia contra las mujeres y las niñas y construir una sociedad libre de desigualdades. No permitamos que año con año conmemoremos a las hermanas Mirabal sin mostrar avances positivos encaminados en la erradicación eficaz de la violencia contra las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias. The U.S. Delegate has the floor, please. You have the floor. Thank you, Chair. The United States joins other delegations to thank Canada, Trinidad, Nuego, and Peru for putting this important item on the agenda today. We'd also like to recognize the SIM Secretariat for its ongoing work as we approach the 90th anniversary of the SIM this year. Mr. Chairman, violence against women is a global issue that affects millions of people annually. Each woman and girl deserves a life free of violence. The United States is committed to preventing and responding to all forms of violence against women and girls, from domestic and sexual violence to forced marriage and so-called honor killings. To bring attention to this global challenge, Mr. Chairman, the United States is proud to observe November 25th as the International Day for the Elimination of Violence Against Women and the accompanying 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Societies that empower women to participate fully in civic and economic life are more prosperous and peaceful. Ending violence within and beyond the workplace can ensure women unlock their potential as leaders, entrepreneurs, and innovators. With this in mind, the United States is committed to bringing workforce development and skills, training to women and girls, advancing women's entrepreneurship, expanding access to capital, and eliminating gender discrimination in the workplace. To this end, throughout the 16 days of activism, we hope all OAS member states will continue their work together in our shared responsibility to end violence against women. Thank you. Thank you very much. El señor embajador de El Salvador tiene la palabra. Gracias, presidente. En El Salvador hemos dado pasos importantes en la garantía y protección de los derechos de las mujeres. Desde el 2010 contamos con un marco normativo especializado en materia de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia para las mujeres. Desde el año 2017 contamos además con los tribunales especializados para una vida libre de discriminación y violencia para las mujeres. Nos falta un montón porque sabemos que la libertad sin igualdad es una entelequia. La igualdad de género y el fortalecimiento de la participación de la mujer son condiciones necesarias para garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Es necesario transversalizar e institucionalizar una perspectiva de género, propiciando cambios profundos en las políticas públicas, la cultura, la institucionalidad, para consolidar el derecho humano de manera integral. En el año 2016, en ocasión precisamente del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en un mensaje de Twitter quedó registrado, hablo comillas, ¿cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el drama de la violencia? El Señor quiere que vivan libres y con plena dignidad. Mensaje del Papa Francisco. El 25 de octubre se ha designado para visibilizar la cotidianidad que marca el escenario en el que se desenvuelven, se desarrollan y hacen historia la mitad y un poco más de los seres de este planeta, las mujeres. La fecha surgió como consecuencia del Día Latinoamericano de No Violencia contra la Mujer, que fue creada durante el primer encuentro feminista latinoamericano y caribeño en 1981, celebrado en Bogotá, Colombia. El 25 de noviembre fue elegido en nombre de las hermanas Mirabal, como se ha dicho aquí, que fueron violentamente torturadas y asesinadas en esa misma fecha, en 1960. Pero hay que rescatar el hecho histórico. Las mariposas fueron asesinadas también por ser mujeres, seres a ser hostilizadas por el ensañamiento perverso con que la sociedad estigmatiza al sexo débil. Pero el agravante en su asesinato fue su militancia política en contra de la imposición absurda de los que se conciben dadores y ostentadores de verdad. Las Mirabal no fueron empoderadas por nadie, se apropiaron de su historia y construyeron futuro. Apropiémonos de nuestra realidad y emprendamos la construcción de que somos complementos consustanciales de un todo llamado humanidad. Gracias, presidente. Muchas gracias. La distinguida representante del Ecuador tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El Ecuador agradece a las delegaciones de Trinidad y Tobago, Canadá, Perú y República Dominicana por la inclusión de este tema en el orden del día, así como las presentaciones realizadas por la secretaria ejecutiva de la CIDH y la representante de la OPS. Desde el año 2008, en concordancia con la Constitución, otras normas nacionales y los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, la implementación de políticas públicas del Estado ecuatoriano se ha orientado hacia el efectivo goce de derechos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. El Ecuador ha firmado y ratificado las convenciones internacionales para la promoción y protección de los derechos de la mujer, como son la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en octubre de 1981, y la Convención de Belén-Dupará, en junio de 1995. El Ecuador ha ido cumpliendo no sólo con la presentación periódica de informes ante los comités creados en virtud de estos instrumentos internacionales, sino también en la implementación formal y material de las recomendaciones que se han hecho al país. En cuanto a las acciones nacionales para la erradicación de la discriminación y violencia contra las mujeres, con el fin de reforzar la prevención y la reparación a las víctimas de violencia de género, el 5 de febrero de 2018 entró en vigor la Ley Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Esta ley, cuya elaboración contó con los aportes de mujeres y organizaciones sociales, tiene como fin prevenir y erradicar la violencia ejercida contra las mujeres mediante la transformación de los patrones socioculturales y estereotipos, y reconoce las diferentes formas de violencia, a saber, física, sexual, psicológica, patrimonial y simbólica, que se puede presentar en los espacios políticos, laborales, educativos, institucionales o judiciales, familiares, mediáticos y comunitarios. Asimismo, con el fin de articular y coordinar el trabajo para el cumplimiento del objeto de la ley, se instituyó el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual está conformado por instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir, atender, proteger y reparar integralmente los derechos de los derechos de las víctimas. A esto se suma el trabajo de otras entidades nacionales, como el Consejo Nacional para la Igualdad de Género y el Consejo Nacional para la Igualdad de las Discapacidades. De otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, transversaliza el enfoque de género como uno de los instrumentos principales para la implementación de políticas públicas que permiten que el Ecuador avance hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. En este aspecto, en el Ecuador se implementa la misión mujer dentro del Plan Toda una Vida, que tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres ecuatorianas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y promover tanto el empoderamiento como la exigibilidad de las mujeres en sus derechos. A lo anterior se suma el hecho de que en el país se busca promover un sistema educativo inclusivo con programas de estudios acordes a la realidad local, a las nuevas tecnologías de información y comunicación mediante modalidades alternativas enfocadas en las demandas de las mujeres rurales, con énfasis en alfabetización y contenidos y mallas curriculares con perspectivas de género e interculturalidad. Entre las acciones recientes para prevenir la violencia contra las mujeres se destaca la campaña Noviazgo sin violencia, dirigida a estudiantes y unidades educativas secundarias en las ciudades más importantes de Ecuador y la campaña Sé tú sin violencia, cuyo propósito es prevenir la violencia de género a través de la sensibilización hacia la ciudadanía. Adicionalmente, en este año el señor presidente del Ecuador, Lenín Moreno, presentó la estrategia nacional para la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, la adolescencia y mujeres, a través de la cual se trabajará para desfeminizar la pobreza y para que las mujeres cuenten con opciones que permitan garantizar su autonomía. Sobre la base de esta estrategia, hasta finales de este año se prevé presentar el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, que contemplará distintos ejes para incorporar el principio de igualdad en cuanto a derechos económicos, sociales y culturales. Para terminar, señor presidente, debo resaltar que el Estado ecuatoriano, a través de la institución financiera BAN Ecuador, ha puesto a disposición un fondo de 10 millones de dólares destinado a financiar créditos para emprendimientos de mujeres, priorizando a aquellas en situación de violencia. Esta estrategia pionera se ha implementado desde este año a fin de impulsar y motivar a la banca pública y privada nacional a diseñar productos que contribuyan al acceso equitativo del crédito y promuevan la equidad económica. Señor presidente, todas estas acciones muestran el firme compromiso del Estado ecuatoriano para fortalecer las capacidades institucionales, mejorar las políticas públicas y establecer sistemas y mecanismos de prevención y protección para lograr la eliminación de la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor embajador de Chile tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La violencia contra las mujeres es uno de los principales problemas sociales de nuestra región. Su origen cultural permite que muchas veces sea un fenómeno invisible. Las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, viven diversas formas de violencia de parte de sus parejas o de su entorno, que van desde el control hasta la agresión física. En muchas culturas, incluida la chilena, todavía algunos creen que los hombres tienen derecho a controlar la libertad y la vida de las mujeres. Eliminar la violencia contra las mujeres es un imperativo mundial que se asume desde el gobierno de Chile para avanzar hacia un país sin femicidios y erradicar todas las violencias contra todas las mujeres y en todos los espacios. Chile tiene esta preocupación en el centro de su agenda de género. Hoy se cuenta con más de 100 centros de atención a la mujer a lo largo del país. En estos centros se brinda la primera atención de acogida a toda mujer que requiera ayuda, orientación e información en relación con las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres. Para luego realizar su derivación e ingreso efectivo a un proceso de intervención psicosocio-jurídico y educativo a carga de un equipo multidisciplinario de profesionales. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno de Chile está impulsando la campaña No lo dejes pasar, que busca destacar la importancia de denunciar cualquier acto de violencia del cual se es víctima o testigo. El gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene un firme compromiso con la tolerancia cero a la violencia contra las mujeres y estamos dando una batalla intensa en distintos frentes, desde el mundo legislativo, corrigiendo nuestras leyes. También, junto a las instituciones que son responsables de esta materia, estamos trabajando para desatar los nudos que impiden dar una respuesta lo más oportuna posible. Y también estamos comprometidos en avanzar hacia un cambio cultural que no deje pasar ninguna expresión de violencia en Chile. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora recordando la fecha en la que fueron atrozmente asesinadas en 1960 las tres hermanas, las tres hermanas Mirabal, en República Dominicana. Sin embargo, a lo largo de toda nuestra historia, las mujeres han sido víctimas de injusticias, abusos y actos de violencia. Por eso hacemos un urgente llamado a este día, tanto a hombres como a mujeres, para generar un cambio cultural en nuestra región y dejar en claro que no existe nada que justifique cualquier tipo de violencia contra la mujer. Por último, quiero anunciar que dentro de la política de cooperación internacional que el presidente Piñera ha emprendido en este tema, en el día de ayer, este y el presidente del Perú suscribieron un acuerdo para enfrentar en conjunto la violencia contra la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora embajadora de Guatemala tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mi delegación agradece a las misiones permanentes de Canadá, Perú, Trinidad y Tobago y República Dominicana por haber tomado la iniciativa de incluir en la orden del día de esta sesión del Consejo Permanente la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tema en el que todos hemos coincidido en esta tarde. Agradecemos asimismo las importantes presentaciones de la señora Ana Claudia Pulido, secretaria ejecutiva de la CIDH y de las distinguidas representantes de la OPS de ONU Mujeres y el video que en esta ocasión nos ha traído República Dominicana. En noviembre, en 1981, el movimiento feminista latinoamericano instituyó esta fecha que recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal ocurrido en 1960 en la República Dominicana, como lo han mencionado otras delegaciones. Una fecha para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Para mi país, garantizar el derecho a la vida libre de violencia para las mujeres es una prioridad. En ese sentido, la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, en esta conmemoración emitió un comunicado destacando que la violencia contra las mujeres es una problemática que determina las condiciones y situaciones de vida de mujeres, niñas y adolescentes y limita la autonomía. Y reiteró que su respuesta integral atañe a los tres órganos del Estado, así como a gobiernos locales. En este marco, como uno de los temas priorizados en la gestión de la política de promoción y desarrollo integral de las mujeres para el periodo 2016-2020, la CEPREM ha desarrollado acciones para afianzar la asesoría que brinda para la implementación del Eje 5 de la política relacionado con la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ha generado una estrategia de seguimiento a las recomendaciones relacionadas con el tema, vertidas por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Ha dado acompañamiento a los procesos gestados desde la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres, entre ellos la conducción técnica para el diseño del Plan Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres Planovi. Con estas acciones, la CEPREM reafirma su compromiso por seguir trabajando en el impulso y promoción de los derechos humanos y desarrollo integral de las mujeres. Asimismo, garantizar la aplicación y cumplimiento de los instrumentos legales internacionales y nacionales para la prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Cita el comunicado. La máxima participación de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre en todos los campos es indispensable para el desarrollo pleno y completo de su país, al bienestar del mundo y la paz. Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La distinguida representante de Haití a la palabra. Gracias. Gracias. Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation se felicite de l'inscription à l'ordre du jour de la commémoration de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Elle remercie la secrétaire de direction de la CIDH et la représentante de l'OPS pour leur exposer. Elle remercie également les différentes interventions sur le sujet. La question des violences faites aux femmes demeure une source de préoccupation sur notre continent. Des enquêtes réalisées dans de nombreux pays de notre région attestent la dimension de ces violences qui peuvent être physiques ou sexuelles. 29% des femmes haïtiennes ont subi une violence physique depuis l'âge de 15 ans. 34% des femmes non célibataires ont subi à un moment donné un acte de violence physique, émotionnelle ou sexuelle exercée par leur mari ou leur partenaire. De plus, il convient de souligner qu'il existe le plus souvent une culture du silence autour de ce phénomène. Lors d'une journée de la célébration en Haïti de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la ministre à la condition féminine d'alors eut à dire, et nous citons, « La violence sur les femmes constitue la principale source d'instabilité dans les familles haïtiennes et représente un handicap pour les promotions sociales et économiques des femmes en ce qui concerne leur participation au développement des communautés ». Monsieur le Président, Haïti a toujours fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une grande priorité. Déjà, en 2004, a été créée la Concertation nationale contre les violences spécifiques faites aux femmes. C'est un mécanisme de coordination tripartite, gouvernement, société civile, agence internationale, mise en place en vue de favoriser une coordination, voire une synergie entre les différentes initiatives gouvernementales et non-gouvernementales, nationales et internationales. Cette initiative a conduit à l'élaboration de plans nationaux de lutte contre les violences faites aux femmes. Il en a donc résulté, sur une base participative, la définition de nombreux plans opérationnels départementaux. Après évaluation de la première phase, un deuxième plan national de lutte contre les violences faites aux femmes a été élaboré, validé par les autorités étatiques. D'autres mécanismes institutionnels participent également, chacun à leur niveau, de la mesure de leurs moyens et de leur champ de compétences à la lutte contre les violences faites aux femmes et en offrant des services spécifiques. Par ailleurs, sur un plan plus opérationnel, il a été mis sur pied, le 25 novembre 2013, le bureau de lutte contre les violences faites aux femmes au sein du ministère à la condition féminine. Selon un bilan dressé pour l'année 2013-2014, ce bureau a reçu 1050 femmes victimes d'actes de violences dans les familles. Une assistance juridique auprès des tribunaux a été donnée à 275 femmes victimes d'actes de violences. Sur le plan normatif, a été ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en 1981 et la Convention interaméricaine pour la prévention, sanction et éradication des violences faites aux femmes de Belen Dopara en 1996. Il faut ajouter à cela le décret du 11 août 2005 qui modifie le code pénal en donnant un statut de crime au viol et en éliminant d'autres aspects de discrimination contre les femmes. Un projet de loi cadre sur les violences faites aux femmes est en voie de finalisation. Autant de progrès réalisés pour Haïti dans le domaine de la lutte contre les femmes, contre les violences faites aux femmes et les autorités haïtiennes sont plus que jamais déterminées à renforcer la lutte contre la violence faites aux femmes. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. La Sra. La Sra. Embajadora de Paraguay tiene la palabra. Cabe resaltar que la República del Paraguay promulgó la Ley de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que entró en vigencia el 28 de diciembre de 2017, y cuyo objetivo es establecer políticas y estrategias de prevención de la violencia hacia las mujeres, así como mecanismos de atención y medidas de protección, sanción y reparación integral, tanto en el ámbito público como en el privado. Cabe resaltar que esta ley penaliza el feminicidio, así como otras formas de violencia, y establece los mecanismos y servicios necesarios a las sobrevivientes tales como el refugio y la asistencia legal. Por ello, el Ministerio de la Mujer, como órgano rector y responsable del monitoreo e investigación sobre las violaciones contra las mujeres, habilitó el pasado mes el Observatorio de la Mujer, con el objetivo de unificar las cifras sobre feminicidios, tentativas de feminicidios, feminicidios en el exterior, incluyendo también otros casos de hechos punibles donde son víctimas las mujeres, pero que no se tipifican como feminicidios y violencia familiar. La cifra oficial de casos caratulados como feminicidio en lo que va de este año es de 48. Por otro lado, el Ministerio de la Mujer reportó que 15.500 mujeres de todo el país recibieron servicios de asistencia social, jurídica y psicológica, y 1.820 servicios fueron prestados a las mujeres protegidas en los albergues ofrecidos por la institución. En cuanto a la persecución penal, el Ministerio Público, en lo que va del año, recibió 13.000 denuncias en todo el país, cifra excesivamente alarmante que motivó la creación de la Unidad Especializada de Lucha contra la Violencia Familiar, cuyas oficinas fiscales fueron habilitadas el pasado 19 de noviembre. Señor presidente, estamos ante una problemática estructural y compleja que nos obliga a seguir trabajando para la construcción de una sociedad libre de toda violencia contra la mujer, en donde esta no sea justificada, ni promovida, ni tolerada, ni perpetrada en ninguna de sus formas. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor embajado de Colombia tiene la palabra. Señor presidente, hoy en Colombia la institucionalidad promueve ámbitos en los que las mujeres son sujetos indispensables para la construcción de ambientes armónicos que potencian su desarrollo. Frente a esta oportunidad, proyectamos de manera distinta y bajo la perspectiva que la sociedad que queremos se construye disminuyendo las brechas sociales y económicas entre el campo y la ciudad. Se tiene el firme propósito de Estado de atender y superar los retos y desafíos en la materia. En Colombia, la principal herramienta de política pública es el documento COMPES 161 para las mujeres, en el que se desarrollan los lineamientos para la política pública nacional para las mujeres y el plan integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias. La implementación del COMPES 161 ha permitido que en el accionar del Estado colombiano se aborde y consolide un sólido y robusto entramado normativo y de política pública en favor de todas las mujeres colombianas en diferentes ámbitos. El Gobierno Nacional, en representación del Estado colombiano, promulgó importantes medidas legislativas con el propósito de fortalecer los mecanismos para promover el derecho a una vida libre de violencias y la atención prioritaria a las necesidades e intereses estratégicos de mujeres y adolescentes. Con sujeción a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, el artículo segundo de la Ley 1257 de 2008 acoge la definición de la violencia contra la mujer en los siguientes términos. Por violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Para los efectos de la presente ley y de conformidad con lo estipulado en los planes de acción de las diferentes conferencias multilaterales, por violencia económica se entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico y el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas. La expedición de la referida ley y la definición en ella resulta un relevante paso para la atención de las diferentes formas de violencia contra las mujeres y las niñas de manera comprometida, mancomunada, constante y permanente con el propósito de promover la garantía de los derechos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencias. La prevención de la violencia contra la mujer tiene como propósito el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, grupos y comunidades, prevención temprana, evitar daños contra las personas que enfrenten especial situación de amenaza, prevención urgente y tipificar como delito las violaciones a esos derechos de investigar, juzgar y sancionar a los responsables y a la vez establecer mecanismos institucionales para evitar su repetición y otorgar garantías de no repetición. Al tenor de lo anterior, resulta imprescindible el accionar coordinada del Estado a través de la institucionalidad concernida para brindar respuestas integrales y oportunas en materia de prevención, atención y sanción a todo tipo de violencias contra las mujeres. Con ese propósito se creó el mecanismo articulador para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres. El mecanismo es liderado por el Ministerio de Salud y la Protección Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidades que han centrado el trabajo en el ajuste de rutas de atención diferenciadas y la definición de un Sistema Integrado Nacional de Información de la Violencia contra la Mujer armonizado con el Observatorio Nacional de Violencia. En este sentido, Colombia avanza hasta la consolidación de una institucionalidad y normatividad que reconozca a las mujeres como sujetos de derechos y que responda a sus necesidades específicas dentro de las sociedades. Gracias, Presidente. Gracias. The Distinguished Representative Surinam has the floor. Thank you, Chair. The Delegation of Surinam would like to echo the thanks to the Chair of the Permanent Council, the Permanent Missions of Canada, Dominican Republic, Trinidad and Tobago in Peru for incorporating this topic on the agenda for the regular meeting of today. We also want to thank the presenters for their view on the subject. The commemoration of the International Day for the Elimination of Violence Against Women on the 25th of November provides us the opportunity to reflect on not only the achievements in relation to gender equality and development, but also on the numerous challenges that women in the Americas and worldwide are still facing. In relation here, too, the Government of the Republic of Suriname welcomes a theme, Orange the World, Hear Me Too, that the United Nations has chosen this year to combat violence against women. This theme with Orange as the Unifying Color for Solidarity is designed to send a clear message that violence against women and girls must end now and remind us of the important role we have to play. The theme is also calling to listen to and believe survivors to end the culture of silencing and to put the survivors at the center of the response. In the same sense, the government recognizes the 25th of each month as Orange Day since its proclamation in 2015, which symbolized a national commitment for equal opportunities and for bringing about positive change on the role of women in development all over the country through seminars, workshops, awareness campaigns, and specific vocational training. The Ministry of Home Affairs is also committed to engage into specific partnerships with the private sector and to deal with this matter. Worth mentioning is the fact that during a recent March in October this year, the theme was I See No Against Violence. The government of Suriname considered the standard setting role of the Convention on the Prevention, Punishment and Eridiction of Violence Against Women, Belim de Parra, as an important instrument for the overall advancement of women. At the same time, this convention serves as an important tool to evaluate the progress and existing challenges in eradicating all forms of violence. We are also in support of the endeavors to strengthen its follow-up mechanism, MESIC-V. The government of Suriname recognizes that many challenges are still apparent in the eridiction of violence against women. My government has taken several measures to protect women victims, such as the installation of the Bureau of Gender Affairs, which resorts under the Ministry of Home Affairs. This Bureau is responsible for all matters to advance in the advancement of women, including gender equality, gender mainstreaming, and the limitations of all forms of violence against women. The government has incorporated an integrated gender policy as part of our Long-Term Policy Development Plan 2017-2021. We consider the advancement of women as an eminent pillar of our people-centered development goals. The government will focus on eliminating all forms of discrimination and inequality between men and women by making access to education, health care, sexual, and reproductive health and labor market possible for all. My delegation remains committed to the promotion of gender equality and the advancement and empowerment of women as a tool for the elimination of violence against women. Thank you. Thank you. El representante de Honduras tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Trataré de ser breve para no dejar sin traducción a nuestro querido secretario general. Deseo comenzar agradeciendo a las delegaciones de Trinidad, Tobago, Canadá, Perú y República Dominicana por inclusión en la agenda de este importante tema. Asimismo, agradecer a María Claudia Pulido de la CIDH, a Lesandra Agudes de la OPS por sus exposiciones. Como sabemos, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, declarado en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981 y respaldado de forma oficial por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54.134, en diciembre de 1999, con el apoyo de 80 países. La fecha de conmemoración se determinó también para honrar a las hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa, activistas políticas de la República Dominicana que se dedicaron su vida a las luchas libertarias. Mi delegación se suma a las acciones que se desarrollan para conmemorar esta fecha, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género que se conmemoran todos los años en todo el mundo, para crear conciencia sobre la importancia de prevenir la violencia contra la mujer, partiendo de que es una problemática que afecta a la sociedad en general, ya que esta no distingue raza, ideología, estatus social ni económico. Como parte de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, cuando las cifras a nivel mundial aún muestran que una de cada tres mujeres sufren violencia, los Estados miembros, en el marco del ODS-5, lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, no hemos comprendido a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas las tratas de mujeres en todas sus formas, entre ellas la explotación sexual, comercial, la servidumbre, la mendicidad y otros tipos. En Honduras, velamos cada día por la protección de los derechos humanos de las mujeres en apego a la Agenda 2030 y el compromiso para con las mujeres hondureñas. Mi gobierno trabaja arduamente y reitera el llamado a luchar contra la violencia hacia las mujeres para una vida mejor. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández se ha implementado diferentes acciones a través de proyectos emblemáticos que contribuyen a la prevención y a la eliminación de la violencia contra las mujeres, entre las cuales podemos mencionar un Plan Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres, aperturas y fortalecimientos de casas refugio a nivel nacional, coordinación para insertar el enfoque de género en los diferentes observatorios municipales de convivencia y seguridad ciudadana, campañas de prevención de violencia en el marco del proyecto regional VA-1 de la ESCA, prevención de la violencia contra las mujeres en Centroamérica, así como la asignación del capital SEMIA a mujeres sobrevivientes de violencia, en donde tiene cobertura dicho proyecto. Actualmente, el presidente de la República, por medio del despacho de la primera dama, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y con el apoyo financiero del BID, trabajan arduamente en el programa del gobierno denominado Ciudad Mujer, programa por el medio del cual se brindan atención integral a todas las mujeres hondureñas sobrevivientes de violencia, así como atender a las necesidades básicas, la promoción de sus derechos humanos y la autonomía económica que le permite lograr su desarrollo. Todo esto con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Muchas gracias. Gracias, embajador. Señor embajador de Uruguay tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y muy brevemente, queremos agradecer a las delegaciones que solicitaron la inclusión de este punto en el orden del día de esta sesión del Consejo y así mismo agradecer las intervenciones de la señora secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, doctora María Claudia Pulido, así como de las señoras representantes de la OPS y de ONU Mujeres. La violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y un delito en nuestro país. Es consecuencia de la discriminación que sufren y la persistencia de desigualdades de género. Sus raíces se encuentran en la discriminación persistente que existe contra las mujeres en todas las sociedades. Atraviesa todas las edades, clases sociales y regiones. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, ratificada por Uruguay por Ley 16.735 del 5 de enero de 1996, reconoció el derecho de las mujeres a vivir libre de violencia tanto en el ámbito público como en el privado y la define como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer tanto en el ámbito público como en el privado. Por su parte, en nuestro país, la Ley 19.580, promulgada en diciembre de 2017, Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género, tiene como objeto garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. Comprende a mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales, condición socioeconómica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico-racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna. Se establecen mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, sanción y reparación. Para finalizar, señor presidente, el Instituto Nacional de las Mujeres, que se encuentra en el Ministerio de Desarrollo Social, Mides, ofrece atención psicosocial y legal gratuita a mujeres en situación de violencia doméstica y trata con fines de explotación sexual comercial. Asimismo, en situaciones de acoso sexual laboral, brinda asesoramiento y orientación. Muchas gracias. Gracias. Señor secretario general, le voy a tener la palabra. Gracias, señor presidente. El derecho de las mujeres de vivir libres de violencia sigue siendo un sueño más que una realidad. Las mujeres siguen viviendo en barrios inseguros para mujeres, lugares de trabajo inseguros para mujeres, centros de recreación inseguros para mujeres. Nuestras niñas siguen yendo a escuelas que son inseguras para mujeres. La violencia contra las mujeres ve en todas las dinámicas sociales. La educación, tanto formal como informal, sigue reproduciendo patrones estereotipados con base en la idea de la inferioridad y subordinación de las mujeres. La comunicación, en todas sus formas, sigue reproduciendo imágenes estereotipadas de las mujeres como objetos sexuales y como amas de casa. Hay todavía escasez de mecanismos para garantizar la autonomía económica y la reinserción social de mujeres y niñas sobrevivientes de la violencia, elemento determinante para la prevención de futuras situaciones de violencia. Siete de cada diez mujeres migrantes de Centroamérica hacia el norte experimentan violación y nueve de cada diez alguna forma de acoso sexual. En muchos casos, estas mujeres empiezan a tomar anticonceptivos antes de empezar sus viajes para evitar embarazos producto de estas violaciones. Si bien a nivel regional y global movimientos sociales como Ni Una Menos o Me Too han puesto el foco sobre la violencia contra las mujeres, las acciones concretas para dar seguimiento a estos movimientos y asegurar la efectiva implementación de las leyes y políticas públicas existentes son pocas. Hay países que no tienen una legislación específica para el feminicidio. Los que la han aprobado han dado recursos absurdamente bajos o nulos o no han dado ni un solo peso para implementar esta normativa. En todos los países de la región hemos visto ejemplos concretos de este backlash contra avances de los últimos años. Con la mayor presencia de las mujeres en la vida política, hemos visto mayores y más graves expresiones de violencia contra ellas, incluyendo el femicidio. Hemos visto incidentes específicos de violencia contra mujeres periodistas por tratar temas de igualdad de género y derechos de las mujeres. Recibimos informes de manera regular de incidentes de violencia contra mujeres trans y defensoras de derechos humanos por ejercer su derecho a manifestarse públicamente y su libertad de expresión. Hay intentos de bloquear y eliminar educación integral de sexualidad o prohibición o de otras prohibiciones. Definitivamente este año y de cara al futuro reafirmamos no solamente el derecho a las mujeres a vivir libres de violencia, sino el derecho a todas las mujeres a la igualdad de género como parte de lo bueno en este mundo. Reafirmamos este derecho no como una idea o un concepto, sino como una necesidad para dar efectivo cumplimiento a la multiplicidad de compromisos que asumieron los Estados con la ratificación de instrumentos jurídicos como la CEDAO y la Convención de Belén do Pará, y con la firma de compromisos políticos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Estrategia Montevideo para la implementación de agendas regionales. La sociedad, la demanda y los Estados ya se comprometieron a garantizar la igualdad de género como un bien de la humanidad. Y faltan políticas prácticas todavía, faltan empoderamiento urbano y rural de la mujer, faltan locales de medio camino para asegurar las ciudades más seguras, falta abrir espacios y apoyos para que puedan denunciar la violencia, falta todavía quitarle la estigmatización a la denuncia, falta apoyo psicológico, falta la construcción de nuevas políticas de urbanismo que permitan espacios de ciudades seguros para mujeres. Definitivamente los niveles de impunidad son altos, son altísimos, la falta de comisarías especializadas es uno de los puntos, la falta de apoyo para denunciar, como señalara, es otro de los puntos. Debemos definitivamente asumir los compromisos, los compromisos internacionales que hemos aprobado y los compromisos de nuestras legislaciones internas. Estamos absurdamente lejos. Muchas gracias, señor secretario general. No habiendo más solicitudes de la palabra, procederemos de la siguiente manera. Uno, agradecemos a las delegaciones de Canadá, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago por solicitar la inclusión de este tema en el orden del día. Dos, agradecemos a las ilustres expositoras por sus presentaciones. Y tres, agradecemos y tomamos nota de las observaciones realizadas por las delegaciones que han participado en el debate. Así queda acordado. El siguiente punto, siete, básicamente son dos proyectos de resolución que han sido transmitidos por la presidencia de la Comisión de Seguridad Hemisférica para la consideración y aprobación del consejo permanente. Esos proyectos son, prefieren a los siguientes aspectos, lugar y fecha de la reunión anual de autoridades nacionales en materia de delincuencia organizada transnacional y lugar y fecha del seminario internacional sobre mecanismos y herramientas de cooperación sobre los servicios de emergencia de la región. Two draft resolutions, one on the date and venue of the annual meeting of the national authorities in transnational organized crime, and two, date and venue of the international seminar on mechanisms, cooperation mechanism on the services, on emergency services in the region. Si no hay objeción, aprobaríamos estos dos proyectos. Así queda acordado y se levanta la sesión. Vamos.